¡Hola! Vamos a continuar con anime polleces múltiples. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente dónde lo dejamos, pero veo que no tengo nada de dinero. O sea, que hicimos fusiones, supongo, ¿verdad? Y me las he equipado, ¿verdad? Porque me di cuenta que cuando voy por mi cuenta una temporada... Por mi cuenta acabo de entrar al tercer mundo, me voy a pasar al segundo mundo por los pelos. Y... me temo que no ha cambiado grandísimamente la cosa. Al juego le faltan mecánicas, ojalá hubieran metido alguna mecánica más. Lo único que sí que se puede hacer, aunque va a ser un poco de spoiler, sí que se pueden hacer armas con personas, gracias a Dios, pero no es exactamente como me lo esperaba. No hay que utilizar un arma y una persona, simplemente usar personas para fusionar. Por eso pensaba yo, a lo mejor no iba a haber esa mecánica en este juego, pero gracias a Dios sí que la hay. Así que todo el dinero a partir de ahora seguramente me lo voy a ahorrar en comprar equipación. Y lo voy a dedicar solamente a las personas, porque sé que luego algunas sí que se pueden convertir en armas, gracias a Dios. Pero es literalmente así la única mecánica, un par de enemigos nuevos en el segundo mundo, pero... El juego le cuesta meter cosas nuevas y el ritmo se lo hace un poco lento. Entonces... Me gustaría ver... ¿Cómo se podría cambiar la dificultad? Ajustes. Lo voy a poner en difícil por el momento. Y seguramente las almas mejores sean las de las personas, o sea que la equipación literalmente voy a ahorrarme de comprármela a partir de ya. Voy a ver qué diferencia hay entre dificultad difícil y dificultad normal, porque normal es... Es demasiado sencillo lo que he jugado yo hasta ahora. Entonces, vamos a ver. Entramos en combate directamente, estamos equipados, estamos todos, pero ¿verdad? Pues vamos para allá y ya me acordaré por dónde vamos. A lo mejor podemos terminar hoy el primer mundo, es que no me acuerdo si quedaba mucho o poco. Dejarme ver por dónde vamos. Está todo el mundo rescatado, ¿no? Por lo tanto... ¿Puede? El otro día decidí poner el chat arriba, que sí. Vale, pues lo pondré. Es que se me hace raro que abajo estuviera. Vale. Continuamos. Tienen voz, así que... No llegamos a rescatar a Yusuke y Makoto, ¿eh? Estamos yendo a rescatar a Yusuke y Makoto. Ah, vaya. Entonces a lo mejor hoy no terminamos este mundo. Y tú muéstrame tu mano derecha. ¿Han? ¿Por qué? Si me recuerdo correctamente, ¿tabas enfermado en nuestra última batalla? Sí, hice un pincel, pero no es un gran problema. Estás solo enfocando en el resultado final. Si te haces en un área más vital, podrías haber perdido tu vida. Entiendo que cada uno de ustedes ha estado seguiendo tu corazón para luchar por lo que crees que es correcto. Sua comportamiento no es condensable. Sin embargo, no puedo aclarar. A lo mejor no he equipado las habilidades de la gente. Nada que es lo peor que puede pasar. Literalmente, aunque ahora lo he puesto en difícil, a lo mejor sé que va a ser más crítico. Pero literalmente la mitad del segundo capítulo me lo hice sin equipar las personas porque las fusioné y luego se me olvidó equiparlas. Así que... Vea qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que tiene que ser menos bien. Yo estoy miedo de volver a la gente que está bien con eso. Así que combino, porque yo le repito a' darme a la vez que me transforme un ojo a las injustices en mi mundo. No solo eso. Y eso significa... Y el ejército rebelde seguirá la lucha en el nombre de nuestros hermanos perdidos. Eso nos vamos. Oh, y no te preocupes de mi endangiarme a mí mismo. Me encanta que se sienta. Ridiculoso. ¿Por qué no tenéis voz? ¡Nada que informar! Muy bien, sigamos patrullando. Sigo preguntándome todavía en la historia, no se sabe muy bien quién es la Erina. Yo estoy pensando que sigue siendo alguien relacionado con el tipo este, pero bueno. Muy bien, sigamos patrullando. Luego tampoco voy a decir spoiler si lo supiera, pero... Mi teoría es alguna especie de hermana muerta en la infancia o algo así. Pero vale. Eh, vaya, esto está bien protegido. Marie debe estar en alerta máxima. Una vez consigamos pasar, solo hay que avanzar un poco más hasta la plaza. Bueno, yo creo que el camino más largo es el más seguro. Las prisas no son buenas, ya sabéis. Toshiro, calla. Eso no es una opción. No sabemos cuándo aparecerán sus amigos en la plaza. Ah, es verdad. Estamos yendo a la plaza para hacer como para que salgan los dos que faltan. Así que por una vez las prisas son buenas, pues la solución lo es aún más. Contad conmigo. Pongámonos en marcha. Parece que estamos llegando al punto. Vamos, Joker. Dejadme un momento. Tengo un... Ya no estoy de mala garganta, pero todavía un poco... Vale. ¿A quién pijo llevamos? Como la mecánica es que... Esto lo explicaron ya el otro día, ¿verdad? La gente que tiene el brillín azul es que van a tener mejores estadísticas en combate. La cosa va a ser alternar personajes. Entonces podemos llevar a tres cualquiera y luego a otros tres. Sigo pensando que el juego estuviera sido mejor con cuatro personajes y a lo mejor niveles un poco más largos que no. Una sola pantalla, no sé. Son como los mapas muy pequeños, por lo general. Y con cuatro personajes a lo mejor tuvieran dado más posibilidades de hacer cosicas. ¿A quién podemos llevar? ¿Cómo es el mapa? Eh... no. Digamos anime... Anime... Irina y... Ryuji y Haru los llegamos a usar. Son buenos para mucha gente a la vez. Probemos Ryuji. A tomar por saco. Iré eso. Intentaré alternar entre cada partida de personajes. Como no hace falta llevar al prota. Si ahora tenemos que cruzar por aquí y llegaremos a la plaza. Si ahora tenemos que acabar con los enemigos. No, me encanta que las cosas sean sencillas. Parece que están doblando sus defensas. Vigilad vuestra posición. Ah, también es verdad. Aparecía lo de los iconos de PS y no sé qué. Las ventajas que dan los aliados... Tampoco las tenemos muy subidas. No creo que se note mucho la diferencia. Derrotar a los enemigos y, perdonar, superar la fase en siete turnos. Ok. Creo que los requisitos son los mismos que en normal, pero no me acuerdo. ¿Aumentar la dificultad difícil? La verdad es que no lo he probado, pero digo, a lo mejor si intentamos hacer las misiones con los requisitos en difícil, puede que sea más entretenido. Aunque la verdad es que en normal solamente he fallado un requisito y me daba pereza repetir la misión. Bueno, o sea, que... No sé lo que cambiará. Ahí tenemos fácil a una persona a la que derribar. Ahí tenemos una bomba que podría mover a alguien del sitio. No sé qué cambia la dificultad de normal a difícil, la verdad. Por lo visto hay daño, amigo. Y solamente podemos respawnear otra vez. Pero no sé si cambiará algo más. Tío, el rango de las personas es ridículamente pequeño, macho. No me dejan usar personas desde aquí. Me gustaría dispararle a la bomba de alguna forma. O conseguir otro a por ellos. Esto cambia ligeramente las cosas. Porque me podría meter detrás suyo. Y a lo mejor hacer un ataque triangular. Pero no entiendo muy bien las mecánicas del ataque triangular, porque a veces sí y a veces no. Casi siempre cuando estoy en altura no quiere hacer el ataque triangular. Pero aquí estoy viendo a gente. Tiene que ver con las coberturas seguramente. Pero alguna vez he hecho ataques triangulares que ocupan casi toda la partida. Entonces no entiendo... No entiendo muy bien los requisitos. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué estos dos? ¿Tiene que haber un enemigo derribado dentro del triángulo para que le entre en acción la cosa? Es que literalmente he probado un poco por mi cuenta. A ver si entiendo por qué a veces sí y por qué a veces no. Y creo que tiene que ser eso. Creo que tiene que haber algún enemigo derribado dentro del triángulo. Es que no sé si me lo llegaron a explicar. No preste atención o qué pasó ahí. Pero para derribar nada más que al tipo este no me merece la pena hacer triángulos ni nada. Un enemigo menos es un enemigo menos que está bien. Pero dos enemigos menos estaría mejor. El problema es que me quedo sin coberturas ni sin nada. Este sitio está ligeramente mejor al máximo. Pero estos son los cobertura parcial interesante. ¿Qué haría el zorro? No tengo por qué hacerlo ahora, pero es un buen triángulo. Un par de enemigos más es un par de enemigos más y no estoy en mal sitio. Estoy cerca del bullate. Ahora, el problema es que vosotros estáis más lejos que nada. Porque he gastado todos los movimientos extras con el prota porque es prota. Entonces, le van a pegar por lo menos dos veces. Solamente es cobertura parcial. Puede que le peguen más veces todavía. No sé si ha sido el mejor plan del mundo. Me he entusiasmado mucho. Pero es que no sé si nadie más podría haber llegado a los turnos extra. Que sea lo que Dios quiera. Tenemos regeneración de vida y puntos de como se llame, ¿no? Temporal, o sea, al terminar turnos. La gente está pasando de mí como de la auténtica mierda. No sé muy bien por qué. Pues nada. Gracias, pared misteriosa. Ah, lo que pasa es que medio desperdicié esto. ¿Alguien más puede llegar a aprovecharse de que ese enemigo va a estar fuera de cobertura? Sí. Uf, ¿sabes qué? Eina y Ryuji a lo mejor no son los que más corren. Aunque ahora que lo pienso, Ryuji. ¿Tú no hacías atletismo? ¿Tú no tendrías que correr bien? ¿Hay algo más que puedo hacer por aquí? ¿Algún tonto se ha quedado sin cobertura tontamente? Parece que no. Eigan no es que mueva mucho a la gente de la posición. Aunque podríamos cargarnos a este enemigo y dejar un par de enemigos bastante tocados. Pero si los de abajo no van a llegar para aprovecharse no me sirve de nada. Si Eina llegara... A ver... Esto cambia las cosas. Porque... Si tú llegaras aquí arriba... De repente este Eiga... Aunque los enemigos sigan en cobertura como han sido tocados, siguen dándome turno extra. Por lo tanto... Podemos hacer una especie de triángulo más o menos. Lo que pasa es que de nuevo mi cobertura es patética. ¿Matar a dos enemigos pero quedarme sin cobertura con Eina? ¿Merece la pena? Yo digo que sí. ¿No puedo quedarme con cobertura también de todas maneras? No si quiero matar a dos. Merece la pena. No noto el aumento de dificultad. ¿Seguro que lo he cambiado? A lo mejor el problema va a ser lo del... Porque a lo mejor sí que va a ser un problema por algunos ataques que tienen bastante área. El tema del daño aliado. Pero por ahora la verdad es que Ryuji no estás haciendo nada. Pero es que estoy aprovechando los turnos extras con otra gente. Me van a derribar, van a ganar un turno extra. Lo acepto. Me da igual. Pero si se quedan juntitos... Eso solamente va a ser malo para ellos. También tengo dos DPS. O sea que tenemos vida a casco porro. Se ha quedado uno ya descubierto. Lástima que no sé si me puedo colar ahí dentro para hacer un triángulo ya para empezar. No que... Una lástima. ¿Y cuántos turnos me habían dicho? ¿Siete turnos? Tienen que venir refuerzos. No puede ser. Claro, es que los triángulos están muchetos, macho. Yo creo que a veces no los tienen en cuenta para poner los requisitos en las misiones. ¿Ok? Fácil, sencillo y para toda la familia. Y tengo a Jack Frost, es verdad. Tenía que haberlo usado. No importa. El tema de las personas que te dan por las recompensas de la misión yo creo que es completamente aleatorio todo eso. Aún así hay que tener suerte si quieres que te den ciertas personas. La plata está justo delante, vamos. Bueno, la misión realmente importante va a ser ahora. Muy bien, gente. Seguirá a Irina. Espera, si corréis así os puede dar un calambre. Irina, nunca me acuerdo que también tiene disparo múltiple. Eso está cheto. Si no estiramos bien antes de hacer un esfuerzo tan duro como corremos el riesgo de lesionarnos. Toshiro, calla y corre. Espera, no me dejéis atrás. Empieza a hacer algo ya o te echamos del equipo. Y ahora el juego tiene voz, vale. Espera, espera. Espera, espera. Needs a... Catch. But... Move my sides. Grand Park, keep it down. I admit you're very... skilled at your... maneuvering. But... If you think of the less athletically gifted present... I would appreciate it. Oh, brother. I will accompany you and offer any aid as needed. Things were your exact words, right? What of it? Athletics aren't my area of expertise. My strong suits are... No tenemos tiempo pa' esto. Arranging ceasefire deals. Petitioning for reduced sentences. Other negotiation demands. Hey, enough from your resume for now. You're about to start working on the cake. Now that you say that, why would they choose to make a cake here? They can't be planning to... What? I beg of you. Let us go. Deliciosa tarta de personas. Aunque realmente son personas, son moñigotes, pero vale. Lo de Marie como nombre, sigo sin entenderlo, pero vale. No sé si son gente, son muñecos con nuestro logo. No puede hacernos su entretenimiento. ¿No nos dijeron ya que no le gustaban los magos o algo así? Mira de cómo hago bestios. Nosotros. ¿Qué sucede? Aguanta, Toshiro. ¿Qué sucede aquí? Ah, no, espera. Es tu... Amnesia, sí. Pero sí, se tiene que casar con como se llame, porque estaba claro que era el tipo secuestrado y estaba claro que este mundo va a ser su mundo, pero bueno, eso ya nos lo contaron más adelante, puede. ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? O sea, he dicho que os derrotaré con mi tarta. No es lo que ha dicho, ha dicho que no será papilla, pero vale, gracias. Gracias. Y ahora cambiemos de personajes que tengan brilli brilli. Vale. Gato, Ann y Haru no está mal. Yo creo que el gato, la verdad, es que es uno de los personajes más útiles. Con lo de viento puede mover a los aliados. Haru también, con lo de atraer a la gente. Ann. El caso es que el fuego no es tan útil, curiosamente. Lo de prenderle fuego pensarías que, pero creo que solamente dura un turno, si durara varios turnos... Eh, como fuere, vamos para allá. Ah, esta misión la recuerdo, es un poco cansina. Como esperamos, salió la bandera y tenemos que destruirla. Oye, así nos comportábamos cuando nos daba en el cerebro, está empezando a darme vergüenza. Eh, me pregunto si Skull se reía de la misma forma, y tú. En fin, vámonos. Tener cuidado con Fox y Queen, que están defendiendo la zona. Vale. ¿Turnos? Ocho turnos, guay. Y solamente que subir la bandera no tenemos por qué matar a todo el mundo. Eso es importante porque vamos a pasar muchísimo. Tenemos dos caminos, por arriba o por abajo. Por abajo hay bombitas, lo cual es bueno, pero lo cual es malo porque hay que destruirlas para poder pasar. Por arriba hay tipos grandes y violentos, aparte, Makoto. Y por abajo debería estar el otro, ¿no? Y aquí está Yusuke. Si divido las fuerzas, puedo hacer triángulos. Si no divido las fuerzas, no voy a poder hacer grandes triángulos. Pero si divido las fuerzas, estoy jodido por los grandecitos. Vamos a ir por abajo. Y ya veremos. Aunque seguramente reviente esta bomba solamente por hacer la gracia. Aquí el problema es que no sé si, salvo por el gato, creo que no somos los que más corremos tampoco. Y las bombas me gustaría explotarlas cuando haya alguien para poder hacerle daño con ello. El problema es que aquí me das. Obvio. Necesitamos a alguien con rango de ataque. En su persona. Esto no va a funcionar. No me acuerdo cómo empecé yo esto. Y tú estás muy mal situada. Voy a reventar la bomba solo para joder. ¿Qué haría el zorro? Necesito que él venga a por mí y luego ya veremos. A lo mejor me espero un turno haciendo nada. No quiero reventar las bombas porque, coño, son dos bombas. Quitan bastante vida. Pero por otra parte tengo también esos turnos. El problema es que aquí nos van a venir a atacar Makoto y Yusuke seguro. Vamos a tener que derribarles para poder hacer algo. Aquí no podemos pasar de ellos como es la misión. ¿Cuál está esto? Voy a esperar un turno que me den los buffos, aunque no me acuerdo qué buffos tenía cada personaje. El único que recuerdo es la de Erina. Vale. Espérate que ahí tengo un turno extra. No te has movido tú. Me he quedado esperando a posta para ti. ¡Uy! Tonto lava. Es que no te puedo pegar. Aunque sí te puedo pegar con viento porque te vas a mover. Podría haber pensado en esto antes. Puede. Necesito que te muevas. Necesito empezar a hacer cosas. Porque si no, no avanzo. Vale. Ahora, esto creo que ya sé cómo funciona. Si les intento disparar en altura es como si estuvieran cubiertos. Pero si les intento hacer cosas mágicas, entonces ya no. Hay una bonita explosión por ahí. No he comprado las ventajas de la gente, ¿a que no? Porque a estas alturas tendría que tener... Tendría que tener ataque en área de... Tendría que tener Mapsi. Y no tengo Mapsi. Que me hubiera venido bien para atacar y reventar la bomba a la vez y todo eso. Que quita más vida. Esto va a ser un pequeño problema. Porque aquí no voy a ganar turno extra y no estoy en el mejor sitio del mundo. Pero es una buena explosión. Me hace la pena. Creo que estamos jodidos. Y a lo mejor Ryuji tampoco tenía las habilidades con prasa, que no. Por ser también el nuevo. La he liado un poco parda. Esto es bueno, pero si explotara sería mejor. Puñetera bomba. Voy a reventar la bomba porque ahora no puedo pasarla. O alternativamente... Puedo matarte, pero estoy gastando un porrón. Tú estás a un toque. Aparte estás quemado. Hay que reventar esto. Ahora. Esto es malo. Voy a tener que ir a curarme la vida. ¿En altura me pega como si no estuviera en cobertura? Ah, no. Es porque me hicieron Frey, supongo. Eso es malo. Vale, tú te vas a morir, ¿no? Te queda literalmente uno de vida. Qué cosa más triste. Si solamente pudiera aprovechar las bombas, de verdad. Qué mal rollo. Por cierto, estos tíos resisten a hagan lo que haga. Y ni siquiera les voy a traer. Voy a tener que derribar a Makoto porque va a estar fastidiándome por aquí atrás un huevo. Matar a este siempre es entretenido, pero... Si te prendieras fuego, el problema es que creo que no te vas a prender fuego. Y estoy gastando demasiado otra vez. Fuka está en las últimas, ya lo sé. Por eso tengo que necesito matar a Makoto, pues no me van a hacer la trama. Gato. No está derribada de verdad. Le falta un toque de vida, ¿cierto? A lo mejor sí que está derribada de verdad. Vale, pues entonces, perfecto. Con eso aguantamos, entonces. Lo que pasa es que no está derribada para siempre. Bien. Eso también lo estaba esperando. Pero son un poco tontos y a veces se disparan a sí mismos con las bombas. Gracias. Necesitaba esto. Y necesitaba haberme puesto los puntos de habilidad. Esta misión va a ser difícil. Por no haberme puesto las cosas de ponerme... Estáis ahí muy deliciosos todos. Voy a hacer una liada importante. Pero por otra parte también tengo vientos de cambio, que también es entretenido porque tiene un área todavía mayor. Y no tengo a nadie que con su habilidad especial cure a que no. Creo que puede ser el momento de hacer vientos de cambio. Si no, tuviera que ponerme al lado de las bombas que van a explotarme. Creo que me merece más la pena, Magaru, porque al fin y al cabo voy a pegarle al otro tío ese. La pregunta es, ¿puede llegar alguien después a aprovecharse de esto que estamos a tomar por culo de la vida? Apuesto a que sí. Guay. Vamos a liarla. Vale, tú todavía no sé qué hacer contigo. Ahora veremos. Y porque vuelvo a tener... Ah, no gasté el voltaje. Ven fatal, la verdad es que como habilidad es una mierda. No se lo hemos llegado a usar. Saca una bombita que se mueve por ahí a ella sola y nunca hace lo que quieres que haga. Es literalmente lo único que puedo hacer. Oye, ¿por qué tengo bajo relevo por dos? ¿No se supone que en dificultad difícil solamente tenía un relevo? Necesito matar a este mamarracho. Algunas de estas habilidades te dan un turno extra, pero no es el caso. Me cago en la Renfe. Y tú no me tienes que haber pegado aquí por el lado, macho. No lo puedo creer. Solamente quedan 47 de vida y seguramente se va a despertar la otra en un momento. Necesito una zona de curación, pero mira dónde está de lejos. El enemigo ese patético no creo que me quite 47 de vida. Pero aún así. Estoy regular por aquí atrás. Y Haru no es la que más corre. De hecho, creo que es la que menos corre de todo el equipo. Como detalle de interés. No te levantes, gracias. ¡Hala! Ya vino el otro loco. A ver, hay que empezar a pensar en triángulos, me parece. Se está liando parda, pero gracias a Dios hemos dejado aquí tirar al suelo también en bonita pose. Aunque te las he visto mejores. ¿Qué haría el zorro? Exactamente esto, macho, las bombas. Gracias, bombas. Uh, espérate un momento. A lo mejor la puedo liar todavía más parda. Sí, porque esto le da incluso hasta la bandera, pues ya está. Aquí no hay objetos de curar. No, el gato puede curar, pero no compra la habilidad. Porque es que se me ha olvidado poner las habilidades a la gente en esta partida. Estamos yendo completamente a lo loco. Huye. Pero el problema de... Si Ann pudiera venir a ayudar a ambos lados, pero no con esa cantidad de PE que tiene ahora mismo. Ann lo que puede hacer es que aquí va a poder repartir como ella sola. Pero necesito el poder del triángulo para que esto funcione. Hay que preparar un triángulo, es el momento. Vamos a ir. ¿Por qué? ¿Por qué a este no le pegué directamente? Este tío no está todavía en punto débil. No le llegamos a pegar realmente. Le pegó la bomba. No nosotros. Lástima. El triángulo nunca le va a poder pegar a la banderita. Ahí me han pillado. Y el gato me está bloqueando. Va a poder pasar. Me parece que va a haber pocos triángulos en esta casa. Aquí por lo menos un turno voy a estar a salvo del mamarracho este. Pero seguramente se va a levantar Queen ya. Se va a levantar ya Makoto. ¿Por qué he tenido que dejar atrás a la más lenta? No va a llegar a curarse jamás. Aquí tengo un triángulo que solamente involucra en pegarle a este tío y no la bandera. Problema. Hay que matar a alguien. Si pudiera pegarle a la bandera a la vez que al enemigo, pero no puedo. Podría hacer un agilado. Seguramente que sí que le pegue a ambos. Que quita bastante, bastantillo. Pero estoy cerca de persona mala y violenta. Aparte sigo teniendo un enemigo por detrás. Aún así creo que deberíamos llamar la atención nosotros en lugar de Haru por detrás. Y sí. En realidad es Fuka. Pero ignoremos ese detalle. Esto es lo que me temía. ¡No llegues hacia mí! Contaba con esto, aunque parezca que no. A ver. ¿Qué haría el zorro? Estoy jodido. No te puse pa' qué te voy a poner día. El tipo este grande y violento me está haciendo mucho la trama. Pero creo que a lo mejor si paso absolutamente de todos, si tuviera suficientes puntos... No sé si voy a llegar a matar a la bandera. Si supiera exactamente cuánta vida tiene esa bandera. Que puedo saberlo, tal vez. No puedo analizar la bandera. Me gustaría saber exactamente cuántos puntos le quedan. Ah, mira, es verdad. Puedo pegarle a mis aliados. Es lo que me faltaba. Tú te vas a morir. Por lo tanto no te puedo preparar para hacer un ataque extra. Puedo preparar al gran Dujón. Esto va a ser un poco a la desesperada. Esto va a ser bastante a la desesperada. Y me gustaría no quedarme dentro del rango donde me puede pegar mi propio aliado. Pero necesito preparar un turno extra de alguna forma. Menos mal llego. ¿Por desgracia le voy a pegar al gato? ¿Sin querer? No llego a la zona de curación. Y seguro que este tonto se levanta en este turno. No me lo puedo creer. Qué mal posicionamiento para empezar. Esto no era parte del plan. Pero por lo menos me libro aquí de daño. Pero no llego a... Haru tiene creo que cuatro de movimiento. Es absurdo lo poco que se mueve. No tenía que haber reído a este equipo. Ni de Blast. Hombre, al gato seguramente sí. Porque corre mucho y tiene viento que siempre está muy cheto. Pero... Porque... Si hubiera alguna forma de poder hacer que no me peguen a Haru... Porque una de las misiones que quiero definitivamente hacer es... Nadie ha sido abatido. Siempre es un objetivo de misión. Si tuviera también un poquito más... Para poder hacer un agilado a lo mejor... Podría haber ruseado entre los dos a la bandera. Voy a tener que quedarme aquí llamando la atención. Que sea lo que Dios quiera en este turno. Pero seguramente... Míralo. Se levanta este tonto. Y Makoto también sabe correr. Estamos jodidos. Es que no pensaba que no había puesto las habilidades. Da igual a quién saque. Creo que voy a reiniciar esta misión. No pensaba que no tenía los puntos de habilidades... Digo, el otro día hice todos los prerequisitos antes de la misión. Aquí ya diré... Podría disparar fácil si... Digo, me sobran turnos. Estamos ya en el turno 7 con la tontería, pero... Quiero hacer las tres misiones. Por lo menos que sea un poco más complicado. Vale, lo primero. Haru además en la izquierda es lo peor que podíamos haber hecho. Habitación terciopelo, pero... ¿Puedo prepararme? Ay, Dios. Vale. Es que mía, tengo los puntos sin gastar. Este... Tengo 50 puntos con... Putaba. A ver, por amor de Dios. Sí, si mueren tras otro instantáneamente. Si el juego es muy fácil, en realidad. Siempre que no vayas a hacértelo con todas las misiones. Y eso que... Una de las misiones es que no se muera nadie. A ver. Tú, la verdad es que me da un poco igual lo que vayas a hacer ahora, pero seguramente debería coger maija. Seguramente debería coger esto. Seguramente debería coger regeneración de PS también, por si las moscas. Cogemos maija por ahora. Más rango es más, mejor. Gato regenera PE. No, no te vayas para allá. Y tú por ahora estás bien, aunque pensaba que a lo mejor podía coger día también, pero se ve que no. Tú. Tenemos a Gilao. Que es caro, tienes potencia. A lo mejor me merecería la pena aumentar los PS a todo el mundo. Porque ya tienes regeneración de PE. Voy a hacerlo. Tú no tienes nada de na. Tomo una zionga. Uh, auto tarucaja. No veo por qué no, pero primero regeneración de PE. Y ahora que lo pienso... Esto no tiene zona de ataque. Tiene que haber cogido mazio primero. Menos mal que puedo cogerlo aún así. Tú, mapsi, por favor. Alá, no sabía que tenías estos restores de estados alterados. Pero yo lo que necesitaba para maps y para que esta misión hubiera funcionado la primera vez. Y regeneración de PE y de PS también. Nada más por culo. A lo mejor voy a seguir la misma estrategia, pero con habilidades puestas. Y puede que mejore la historia. Aparte, esto. Aparte... Yo que se regenera... Ante la duda siempre voy a poner uno de regeneración de PE y PS, que siempre es útil. Si quieres parte sana superior, pues toma parte sana superior. Si no, al principio tampoco importa mucho. Lo importante es tener habilidades de área. Por Dios, para esas cosas. Cuando está la gente y todo junta, que me podía haber hecho muchísimo. Si es que la misión se la repito exactamente igual que la he hecho, pero pudiendo haber hecho ese mapsi al principio, la cosa va a cambiar. Ya verás. Estamos los mismos, en las mismas posiciones, aunque no son las mejores. Me da igual, vamos a hacerlo igual. Pero con mapsi. No me puedo creer que se me olvidara poner habilidades. Y ahora deberíamos tener incluso más PE todavía. Ahora podría hacer cosas como... Mapsi esto. Aunque bueno, el primer turno lo hice simplemente... Cataplumpa, joder. Aún así, espérate. También el primer turno lo hice mal, porque podía haber hecho... Un delicioso Garu. Porque no llega a atacarme el enemigo. De hecho, lo podía haber hecho desde el otro lado para que saltara cerca de las bombas. Y luego hacer aquí un agilado. El problema es que... El problema sigue siendo agilado muy caro. Pero bueno. El principio... Vamos a librarnos de las bombas. Estas bombas no las puedo aprovechar antes. No las voy a poder aprovechar tampoco. Si lo estoy haciendo exactamente igual que antes. Pero ahora la cosa cambiará, ya lo veréis. Dispara normalito. No gastes. Y ahora tenemos que encargarnos de esta mujer. Aunque si dejo la bomba ahí, no puede bajar. Si dejo la bomba... Reventarle la bomba en los morros siempre es divertido. No te voy a decir que no. De hecho, tiene la otra bajada bloqueada también por la otra bomba. No me había dado cuenta de este detalle. Por eso no bajaba el mamarracho este. ¿Puedo dejar a la gente de arriba encerrada sin hacer nada? Al querer reventar la bomba yo por hacer la gracia les liberé. Pero es que mira qué turno extra más gratis me están dando aquí. Cómo no hacerlo. Aunque a lo mejor podría hacer otra cosa. Detesto esto. Tiene 3x3 el rango de la habilidad. Pero si solamente pudiera hacerlo en esta casilla les pegaba a los dos. Pero es que por otra parte esto sigue siendo divertido. Pero ahora no me da turnos extra porque por algún motivo este pavo no está donde debería estar. Pues que te vayan dando. Ahí los quedáis. Yo me voy. Hasta la vista, pringaos. Corre como solamente tú sabes correr, Haru. Ese es este auténtico nombre que sigo pensando que no. Habrá alguna forma. Estas bombas no me dan, ¿verdad? No, el gato está exactamente fuera del rango maravilloso. No voy a poder llegar a nadie más. Aquí nos quedamos. No hace falta reventar esas bombas porque si no recuerdo mal la van a reventar ellos mismos. ¡No! No vale. ¿Por qué no te has reventado la bomba en los morros como te gusta hacer? Gracias. Y ahora el gato puede volver a liarla. Literalmente igual que antes. Están haciendo los mismos movimientos. Esto ya lo he vivido. Solo que esta vez sin dejar a Haru atrás haciendo ataque suicida. Que siempre está bien. Si solamente pudiéramos hacer triángulos... ¿Qué daría yo por el poder de un rico triángulo? Preferiría no gastar. Y preferiría... Poder aprovechar dos a por ellos, que antes no lo hice. Y ahora otra vez, pero desde otro ángulo. Y ahora no hemos terminado todavía. Fantástico. Ahora, el tontito ese se puede... Está quemado. El tonto ese está muerto aunque no lo sepa. Me quedaré aquí al lado de la bomba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú sigues dando vueltas. ¿Por qué no estás muerta? ¿Sabes qué? Creo que has roto un poco la bandera. Haz lo que quieras. ¡Ah, mierda! No pensaba que llegabas. El tonto no se ha muerto con el fuego si te quedaba nada de vida. A lo mejor el fuego no puede dar el último toque. No, sí. El fuego tiene que poder dar el último toque, seguro. Esto cambia ligeramente la situación. Tío, de verdad. Déjame atacar. Míralos. Si están al lado uno del otro, déjame atacar a los dos a la vez. Estáis no en las posiciones ideales. Y eso no me gusta. Esto lo detesto, tío. En cualquier juego de estrategia puedes hacer el ataque entre medias de los dos para darles. Eso es raro y no me acostumbraré jamás. Tengo la invitación de la dama, que tiene un rango de la hostia. También tengo el ataque de viento, que tiene un rango de la hostia. El viento es del cambio. Menos mal. Está Ana al lado. Soy consciente. Pero aún así, estos enemigos van a por quien les han atacado, no a por otra gente al azar. Aún así la puedo mover. Siempre que no me bloquee la salida luego el enemigo... Un segundo problema. ¿No le pego a Ana? No me aparece el símbolo. A lo mejor vientos de cambio, a lo mejor los ataques super guays no pegan a los aliados. Espero. ¡Ah, pues mira qué bien! Es la excepción a la norma. Eso es bueno, porque suelen estar bastante chetos. Vale. Y ahora es cuando ya podemos liarla. De todas formas, no debería asomarme mucho ahí porque me pueden disparar. Y no tenemos por qué asomarnos mucho ahí. De hecho, debería dejarte curándote. A ver, no sé por qué está tu primera... Si solo pudiera... Necesito pegarle a la bandera de alguna forma también. Que no me puedo perder muchísimo tiempo, que si no voy a venir el otro tonto. Esto te mata. Agilado también te mata. No, no hay por qué. Necesito curarme. Vale, tú, por Dios. Después de 3.500 años, bienvenida a la partida. ¿Por qué vas a por ellos? ¿No ves la bandera? Sí, ves a por la bandera. 2-2-5. 2-2-5. O sea, quitamos... Un segundo, no. Espérate un momento. No quitamos... Había confundido lo que significa la interfaz. No quitamos lo mismo. ¿Cómo? Fíjate. 2-2-5 es lo que te queda actualmente, no lo que te va a quedar después del daño. No sé por qué pensaba que es lo que te iba a quedar después del daño. Esto quita más. 47. 47. Pues siempre había interpretado yo mal la interfaz. Ahora, tú estás viniendo aquí como suponía. Ah, vosotros. No me acordaba de vosotros, pero estáis... Estáis en modo turnos extra. Ok. Pues gracias. Os podemos acabar aquí entonces, yo creo. Si lo hago bien y aprovecho a lo mejor para poder hacer dos turnos de una... Necesito un ángulo bueno para pegarle a la bandera. Ahora, agilado yo creo que es lo que más quita ahora mismo. Mira qué cacho barra. Pues ahí. Y ahora sí que podemos terminar con esto 100%. Y esto es lo que hubiera pasado si hubiera tenido las habilidades que tenía que haber tenido. En lugar de irme así. ¡Eh, eh, eh! En calzoncillos. A la pelea. Aparte, tampoco liberar a Makoto. Makoto está bien arriba haciendo sus cosas. Cinco turnos maravillosos. Y personas que ya tenía me dan experiencia. Muy bien. Voy a tener que fusionar entonces. Nota mental. Las misiones de correr no traer nunca a Haru. ¿Qué te parece esto? Que a la primera... Espérate, ¿tienes voz? Pues tírale. Oh no, son demasiados. Otra vez. Hacer un triángulo. Aparte, sois ocho personas. O nueve con Erina. Uh, vídeo. Y eso no lo podéis haber hecho la otra vez. Cuanto eran demasiados también. We've almost broken through. Everyone, just one more push. Oh no, han matado al personaje protagonista, me lo estoy creyendo. Es demasiado pronto. Irina! Irina, say something! Irina! Hey, answer me. Irina Maria! Irina Maria! Stap out every traitor! Wipe their existence from this kingdom! Shit, it's getting worse. You have to... finish it. I have to. Say that, you know I can. I'm not like you. I know. You can do it. It's just like before. You must be getting delirious from the blood loss if you think that man's capable of anything on his own. He gives nothing without my control. She's right. I can't help at all. ¿Es eso lo que piensas? ¿Te vas a rendir sin más? Ah, cosas, anda. Am I what? Damn it. I'll do it. This, this is the end. We're not making it out of this one alive! Don't give up yet. We can still prevail. Toshiro? We can't let this one setback make our efforts meaningless. Stand and fight. What was that? You innocent. Don't just stand there. Stop him this instant. No one to defy playing Mario. He shall be left alone! Oh, look at that. Toshiro finally found his guts. We should pull our weight, too. Everyone, ready for one last push? You don't even have to ask. I'm just getting started. Wish me luck. Oh, no te pares en medio de un campo de batalla. No, it's over! Oh, no. How could you tell, Toshiro? You bastard! Esa escena hubiera ganado mucho si hubiera sido animada como la de antes, porque es como campo de batalla en la plaza vacía con cuatro tíos, se queda en medio parado, no le dispara a nadie. Es raro. Por lo menos que tuviera que haber ido entre las balas ahí, haciendo como que iba, pero ok, vale, sí. No sé por qué. Los juegos así japoneses tienen esa propensión a hacer las escenas así de esa forma. Sobre todo RPGs y todo eso. El típico, oh no, son demasiados, y que haya cuatro enemigos. En las consolas antiguas tiene sentido, por limitación de recursos, que no puedas hacer una marabunta de gente. Pero estamos en una época en la que no cuesta muchos recursos poner 20 veces al mismo enemigo, 20 veces al mismo otro, para que parezca que haya más gente. O sea, un poco de... ¿Cómo se llamaba el juego este en el que estabas en un centro comercial matando zombies y había como 300.000 millones de zombies? Estamos en una época post ese juego. Dead, no, Dead Island no. ¿Cómo se llamaba? Era algo de Dead también, no sé qué. No lo entiendo. No sé. O los musu también, que hay 300 enemigos a la vez. No sé. ¿Por qué no pueden hacer las escenas dentro del motor que parezca que de verdad hay más enemigos haciendo cosas? Que no hay cuatro así, paraos. Es raro, es raro. Dead Rising. Ese juego era de la Xbox 360, ¿no? La Switch, técnicamente, que este juego también está hecho para ella, puede... Además, este juego creo que está hecho en Unity, ¿verdad? ¿O eso había entendido? Hacer clones de los enemigos no cuesta tanto. En recursos, quiero decir. No hace que se lague el juego mucho o nada. Por lo menos 10 o 20 más, no sé. Ah, mira, la que faltaba. No puedo esperar a que te matemos por fin para dejar de escuchar lo de Marie. Sigue siendo raro. ¿Por qué Marie? ¿De dónde viene esa E? No puedo esperar a que te matemos por fin para dejar de escuchar lo de Marie. No puedo esperar a que te matemos por fin para dejar de escuchar lo de Marie. ¿Cuáles niños? ¿Idióricos rascos? No tengo la fuerza para la banter. Adiós, no esperaba que todos los que se juntaran así. Pero al final, aún estás en la base de nada. Solo mirá el estado de ti. Sacrifiquémosle. No veo por qué no nos curamos entre cada combate. Yo me encargo, los retendré. Puede que este sea nuestro final. ¿Alguna ruta de escape? Yo me encargo. Dejadme a mi momento prota. Soy el protagonista. Si alguien tiene escudo protagonista aquí, soy yo. Porque hay ocho enemigos y el jefe. Pero bueno, yo me encargo. Mientras estamos monologándonos podemos ir. No sé si harán mucho, pero ruidosos son un rato. Muy bien, no. Gracias. Ah, gracias. Los sonidos te penetran en la cabeza. Ah, mierda, tenemos que hacer misión de escapar de verdad Ah, porras Vale, no llevar a Haru Primer punto del día Míralo, movimiento 6, 7, 5, que ya 6, 4 Me quejaba yo de Irina Y Irina tiene 6, ha mejorado tu velocidad por algo ¿Tú no tenías 5? Pensaba que tenía 5 Aniprota y Ryuji Y para el gato que corre Ya está, literal Vámonos gato Alcanza el objetivo junto al grupo, o sea, tenemos que ir todos De todas, múltiples señales enemigas No podemos permitirnos luchar contra esos enemigos Ahora, intenta darles esquinazo Intenta darles esquinazo, espérate, objetivo de la misión Mata a todos los enemigos, seguro Creo que nunca hemos visto un enemigo así antes Ah, vale, mira, el tercer tipo de enemigo Que hay en... y el último Que vamos a ver en este mundo Parece que lleva un tambor Que el hecho le está pensando hacer con eso Dar bufos Ya, no parecen tan duros de error Pero no sabemos lo que se trae entre manos Dar bufos Vamos con cuidado y abrámonos paso Y curar Lo cual es malo Es un enemigo de tipo apoyo Me lo está diciendo ahora Fantástico No podemos permitirnos luchar Objetivos Supera las fases de turnos Derrota a todos los enemigos O sea, todo es mentira Al final los tenemos que matar a todos Como siempre Vale, vale, vale ¿Qué haría el zorro? El gato corre que se las pela Esto siempre puede ser entretenido Ojalá reventar algunas bombitas Técnicamente podría Solo para joder, pero Vamos a darle un pequeño empujón a este A ver qué pasa La guayba Ja, perfecto Y... hostia, qué diversión Pues sigamos ¿Quién queda hacer un triángulo conmigo? ¡Oh, weee! Mierda Por un pelo el gato no está en el triángulo óptimo Para pillarlos a todos ¡Ah! ¿Tú como que resistes? ¡Eh! Sí que hay un triángulo óptimo El problema es que no tengo cobertura ¡Ah! Es un triángulo demasiado bueno Para que lo pienso Que no te movió a ti Podemos mejorar nuestro triángulo El triángulo no ha sido mejorado No me queda otra Tengo que hacer el triángulo desde aquí Pero es un buen triángulo Es un triángulo demasiado bueno Para que luego digan que no sirve de nada la trigonometría Ahora, Ryuji, lo que pasa es que... Sí, tú un tío deberías correr más, ¿no? Tú estabas en el club de atletismo o no sé qué Eres literalmente toda tu historia en el Persona 5 Mucho me has cambiado Tú antes molabas No, la verdad es que no Pero bueno Mi cobertura es regulera Pero qué le vamos a hacer Técnicamente estoy de cobertura Así que sigue saliendo un modo de resiste Yo creo que en difícil Una de las cosas que han cambiado En normal Tú te pones en esta cobertura Y ya no te pueden atacar Ni desde al lado Ni desde alante Ahora sí que me pueden atacar desde los lados Creo que eso ha cambiado Ah, me estás bloqueando las escaleras No me lo puedo creer ¿No te da vergüenza? Que por otra parte Puedo hacerlo desde cobertura buena Ah, gato, mírate la vista Eh, divertido Ahora, problema Aún así No está en un modo punto débil ¿Por qué? Ma hija tiene menos rango que hija Lo que tú digas Necesito pegarle a los dos a la vez Y que luego no me peguen ellos a mí Intentar aprovechar Los turnos extra Pero Ryuji No va a llegar Merece la pena Buena escopeta Ahora ¿Qué hago yo con estos dos mamarrachos Que están en todo el medio? ¿Y cómo es posible que no les veas de verdad? Me voy a reventar la bomba Nada más que por la diversión Y luego ya hablaremos Porque no van a llegar en un turno a ti Ahora Ah, no te Oye, no te vayas tan lejos Hostia, es que dejar Ryuji Pensaba que estaba pegando el culo a la otra pared Estaba seguro de que no me... No vuelvas a quedarte ahí abajo Vale, gracias Necesito que os acerquéis Ahora Si te empujo ¿Pasa algo? Que nos echamos unas risas todos Vale, espérate un momento Porque yo creo que Ryuji Va a tener que acercarse más a esta situación Ahora Me gustaría no dispararle a mi compañero A ser posible Tío Maiga ¿Cómo que no llega? Si lo están deseando Y Bufu llega Porque Bufu tiene área Curiosamente Qué curioso ¿Sabes cuál es el problema? Que si los congelo No sé si luego les voy a poder hacer ataque Que extra Hay una forma de averiguarlo Y si se han congelado Vale Podemos Hacer esto con un poco más de Movilidad Porque siempre Ataco a mis colegas No gano turno extra Qué putadilla Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé No te excites Mala leche, macho Hostia Qué putada Y no tengo para hacer daño En línea recta El ataque especial Ah Esos dos Me van a dar por saco Había olvidado el triángulo Por lo menos Por lo menos me libro de uno Pero esto La congelación No era la solución Creo que Joker va a cobrar Tiene 189 vida No es el que más vida tiene Pero Por lo menos Por lo menos matar a alguien Esto no está saliendo ideal Tampoco Lo bueno es que En el turno que se descongelan No me atacan Gracias a Dios Vale Repetición de la jugada Creo que cada X turno Siempre me cura Siempre ocurre Más o menos A la misma altura Del combate Esto no A ver ¿Creéis que llegarán Hasta aquí arriba? Ah Tío Estos rangos No los comprendo Corre gato Vientos del cambio Solo le pegan a uno ¿Qué haría el zorro? ¿El tonto de arriba Está descubierto Todo este tiempo? Es un turno gratis Lástima que Tengo 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 puntos ¿Cómo hago esto Pa' que no me peguéis? ¿Es un poco yolo? Pero es perfecto Ataque especial Y ahora venía por mí Vale Eso es lo que necesitaba Curiosamente El gato solamente Ve a uno de ellos Merece la pena utilizar Eiga Definitivamente Y ahora preparámonos Porque Es obvio Que hay refuerzos Mira todo el mapa Que queda Me quedaré cubriéndome De al lado De esta bomba Que es lo peor Que puede pasar Gato Perdona Ahora Ryuji va a estar Muy atrás Pero bueno ¿Dónde están mis refuerzos? Puerto ¿En cuántos turnos Sabía que hacer esto? ¿Ocho? Ocho Maravilloso Pues entonces la dificultad Difícil Creo que no añade vida A los enemigos Creo que lo único Que hace A lo mejor les añade Algo de ataque Con un poco Supongo Sí, sí No hagan ninguna tontería Pero aquí hay refuerzos Enemigos Más que la hostia Y no sé Por qué me gusta Tanto quedarme Al lado de las bombas Pero bueno Hola Vaya Tenía que ser De los grandes Ryuji Ven a apoyar Deja de intentar Disparar a Joker Por la espalda Fan de protagonismo Si hago esto La lío pardísima Me pego a todos A nosotros Más que a ellos Vale Pregunta estúpida Si te disparo la bomba La bomba no revienta ¿No? Qué lástima No puedo empujarte Está el enemigo Justo fuera del rango De las bombas Qué desgraciadillo Salvo que le haga ¿El gato no ve Con Garu A esta distancia? No me lo puedo Yo de creer Necesita un cuadrado Más Qué poco rango Tenemos Si no La escopeta se va Literalmente Una escopeta De feria Ahora Es cuando Pero vamos a hacerlo De forma más divertida ¿Por qué tengo que...? No le dispares Donde está el gato Por Dios Qué manía Gata Plum 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 Espérate que el gato Quiere continuar la fiesta Ah mierda El gato ya se ha movido No Ah mierda El gato está ¿Por qué te dejo Al lado de las bombas Siempre? Ea Todopoderoso Ataque triangular Puedo saltar la animación Ya lo hemos visto mucho hoy Pues es que está demasiado cheto Vale Pregunta tonta ¿Hemos matado a los enemigos? ¿O hemos llegado demasiado rápido Y todavía queda otra oleada? Porque técnicamente Nos podríamos ir ya Me gustaría cumplir todas las misiones Para eso hemos venido Vamos a hacer una cosa Nos vamos a quedar todos Aquí al lado De la salida Y esperamos un turno más ¿Vale? Ok vale Nos podemos ir Si no Era No podía dar más enemigos Ya era mucho a lo mejor Vale pues vámonos Pero es que tenemos que salir Todos a la vez De todas formas Pues fantástico Y Jack Frost Sube de nivel Y eso es bueno Eso siempre es bueno Aunque su buffu Casi me la lía Por no hacer turno extra Pero no Como los congela De todas formas Lo mismo me da Ah ¿No tenéis voz? Hemos conseguido escapar Joder Este tío pesa una toleada Míralo Durmiendo como un angelito Han disparado Vuestra aliada Todo el mundo sabe Que no se va a morir Pero No sé Parecer más preocupados Vaya si babea y todo ¿Por real? Que asco Espera ¿Cómo estás consciente ya? ¿Dónde estoy? ¿Te acaban de disparar? Ah sí La bandera ¿Estáis todos bien? Oye La bandera La generas tú del aire O nos la hemos traído Luego de vuelta Ya estamos todos a salvo Lo habéis hecho bien ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ah Joker Sí Creo que estoy bien Menos mal Que has despertado El ejército A repente se asegura De que pudiéramos escapar Muy bien Vamos al escondite Los demás también Necesitan descansar ¿Entonces no estamos En el escondite? ¿Te has despertado Fuera en la calle De verdad? ¿Te hemos vendado La herida siquiera? Cuando estamos más tranquilos Podríamos pensar En el siguiente paso Como por ejemplo Equiparse las habilidades En lugar de dejarlas Sin equipar Ok Pues Estamos todos bien Maravilloso Siguiente misión Historia Ah sí Ahora sí que nos tienen Que dar a estos dos Y seguramente una misión Para conseguir puntos Que los vamos a necesitar Y después Ah ¿Tenéis voz? Sangraba demasiado Como para que se recupere De camino No sé Es raro No sé ¿Cuándo te han herido a ti? Y no... ¿Eh? Sí, ya. Estamos pensando que el mundo en el que estamos es el de uno de ellos. O el de los dos, de alguna forma. Y la otra puede ser producto de su imaginación y o alguna persona de su pasado. O algo así. Y posiblemente muerta. ¿Cuándo te escuchaste? ¿Por qué? ¿Puedo no hablar conmigo mientras estoy presenta? Sí, también. Es demasiado secundaria. Dejar de llamarla Marie es raro. ¿Por qué nadie pronuncia bien Marie? Marie, Marie. Marie, definitivamente me ha hecho sonrisa que tú dos tenías un pasado, pero no podía pegarle lo que era el problema. Esto iría mucho más rápido si nos hubieras ya. Pero entonces estaba fingiendo lo de la amnesia, macho. No sea gente con amnesia. Si no tienes nada de intel para contribuir, no hay necesidad de concoctar la excusa defensiva. Eso no es totalmente verdad. No puedo al menos contribuir al hecho de que perdí mi memoria. ¿Tú realmente no sabes nada sobre Marie? ¿Tú también podrías estar un poco más afectada por lo de que te hayan disparado? Te has recuperado demasiado rápido. Te has recuperado en el camino de vuelta. ¿Tú también podrías estar un poco más afectada por lo de que te hayan disparado? Yo estoy pensando hermana. Creo que va a ser hermana muerta o algo así, aunque no se parecen físicamente en nada. Literalmente el color de pelo es distinto, el color de ojos es distinto, pero da igual. Pero por algún motivo no me lo recuerdo. Lo que estás diciendo es... Tal vez no recuerdo la situación exacta, pero puedes al menos recordar que tienes una conexión con Marie. ¿Tengo esto correcto? Sí, exactamente eso. Míjima, ¿verdad? Tú eres un excelente sumarizador. Oh, gracias. Bueno, no es difícil imaginar que esto solo significa que Toshiro se engañe a la verdadera del mundo, Marie. Pero eso no es suficiente para nosotros para descubrir todo lo que está pasando aquí. Y es asumir que Toshiro no ha estado jugando a la verdadera del mundo, ¿verdad? ¿Puede ser otra cosa? Me acabo de caer en la cuenta. Puede ser su persona. De alguna forma extraña. Ya veremos. No need for the evil eye here. Oh, you know. It's just that we've seen a lot in our time. Lots of liars and frauds. Lots of people who regretted it. Okay, we've razzed him enough. We know he's gotta be at least a decent guy. I mean, he had enough guts to go after Arena and finish the job, didn't he? Yeah, that's true. He really saved our butts back there. Pero a este tío no le veo con traje de ladrones fantasma. Es raro. Plus, if it turns out he's just another POS politician, we can always knock him around until we come to our senses. No es como el poli del Persona 5 Strikers. Ese tío molaba. Tú, ¿no? Dios, no me he enterado absolutamente nada. Bla, bla, bla. Si es cierto, nada se hable al pollejo. Además, acaba siendo otro político de mierda y se me podemos dar una paliza. Vamos para allá. Ahí estamos. Le damos al pelo. De hecho, podíamos dar una paliza ya por si acaso es político. ¡Gracias! Sí, eso es probablemente la primera vez que he sido insultado en una apóloga. Entonces, Arena, ¿es tú...? Bueno, supongo que no soy tan bien como Ryuji. No, estoy broma. Lo que hiciste en el pasado, eso es todo lo que me hacía para hacer mi mente. Como líder del Rebel Corps, tenía que presionar a ti un poco, pero definitivamente confío a ti ahora. Entiendo. Me aprecio realmente. Bien, de nuevo al negocio. Aún no hemos cumplido con el trato. Y vamos necesitando ya una pelea contra el jefe. Aunque no me acuerdo cuánto queda, si tenemos... No, tendremos que hacer algo más antes de ir al jefe, seguro. Y es que no me superacuerdo. Pero intentaremos saber. Si nos infiltráramos de verdad como solíamos hacer, a lo mejor no, pero... Count me in, too. We team up pretty well, ¿eh? Hell yeah! Let's flip this kingdom upside down. Sounds like it's unanimous. So, it's settled. We're sticking with the Rebel Corps to the end. You guys, thank you. And I'll update my end of the deal. I'll make sure you get the help you need until all of you are back in your own world. Heh. It seems we've settled things rather quickly. The alliance between the Rebel Corps and Phantom Thieves shall go on. Why do you think you're the one to... Oh, never mind. Aquí el gato realmente ha dicho un poco como... ¿Cómo te crees que eres tú el que decides eso? Pero bueno. Yo sé que el marco ya puede formar parte del grupo. Nucelar funciona... La verdad es que Nucelar está cheto, pero ahora lo veremos. Porque tendremos misión para hacer. Pero... Oh, no. Oh, no. Ok. Ya veremos Nucelar en la misión que me han dado, pero primero... Tres diálogos. Tres. Y encima estos seguro que no tienen voz. Sí. Vuelve el club de la lectura. Sí, ya lo sabía yo. Me sorprende que lograras plantarle cara a esos legionarios sin tu propia persona, Erina. Ya, pero sabemos que es especial de alguna forma. O una persona ella misma... Como ya os dije, apenas logramos hacerle frente antes de conocernos. Conoceros. Hemos perdido a muchos camaradas y en esos momentos aún hay muchos cautivos. Como los de la plaza, Hoppe está fatal de la cabeza. Pero tarde o temprano todo llegará a su fin. Eso es, no dejaremos que Marie-E se salga con la suya. Concebiré una estrategia para cualquier dificultad a la que nos enfrentemos en este metaverso. De hecho, ya estamos viendo un plan para vencer a todo el ejército enemigo de una atacada. Sí, sí, lo que tú digas. Sabía que podíamos contar contigo. Quigin es nuestra luchadora de artes marciales. Tanto miedo que petrificaría un bebé llorón con la mirada. Perdona, ¿qué? Quería decir que es el cerebro del grupo y muy maja, que sí, anime. Y de repente se persiguieron a lo Ben y Gil por la... ¿Por dónde? Si aquí no hay espacio. En mi caso cuento con Goemon para detener a los enemigos. Al centrarme en sus debilidades les saco ventaja. Y en cuanto sale a la luz sus puntos débiles, me abalanzo sobre ellos y los perforo con vigor. Yusuke, el... Tú, las palabras... Qué aguerrido. Vaya artista estás hecho. Tú siempre tan raito. Haznos una grulla. Y a ser consciente de la estética en todo momento agudiza los sentidos y me resulta muy útil en combate. Ni un grado de arroz huirá de mi mirada. Me repugna la mera idea de pasar por alto el arroz restante del cuenco. Yusuke, ¿de qué estás hablando? Efectivamente. Quién sabe, pero no le des muchas vueltas. Yusuke solo tiene otras prioridades, como pasar día a día aguantando con... Sin saber qué comer. Sea como sea, colaboreamos para salir de esta situación tan peliaguda. Juntos, como camaradas. Sí, gracias. Solo dices porque se parece a tu hermana, pero demasiado. Juro por esta bandera que lucharé hasta el final. Y nosotros te devolvemos el favor, así funcionamos. En ese caso, cuento con vosotros, ladrón del fantasma. Es un buen momento para poner a punto nuestro equipo y habilidades. Hay que estar listos para el próximo combate. Ya sí, pero no voy a comprar más armas porque puedo fabricarlas. Así que, sin embargo, sí que me gustaría comprar las armas de rango. Es que el rango en este juego me parece extremadamente importante. Como el ataque triple está tan cheto, preparar a la gente. Poder dispararles desde ligeramente más lejos a veces es lo suficiente para poder derribar a uno y hacer un triángulo y liarla pardísima. Así que, a lo mejor, sí que voy a comprar armas, pero solamente las de rango. Las del daño me dan igual, solo rango, todo al rango. Aunque la verdad es que el arma de Haru, como tiene bastante ataque, se ha notado a la hora de dispararle a la bandera. Pero bueno, el reino de Marie. ¿Habéis visto la sonrisa sarcástica que tenía Marie? Es que me hierve la sangre solo de pensarlo, te juro que la voy a morir a palos. Me pregunto si es a la sombra de la Marie real. O por lo menos la percepción de cómo se llame. Tiene que serlo, no lo creo, eh, Mazda. Yo estoy igual, es que... Eso que dijo Mona de que esto no es un palacio me mosquea bastante. Funciona exactamente igual que un palacio. A todos los efectos, hagamos como que es un palacio. A excepción del tesoro. Pero si de verdad es una sombra, habrá un tesoro en alguna parte. Puede que hasta logramos despertar su corazón. Persona 5 strikers después de este juego, ¿verdad? Mierda. Entonces no sabéis que puede no haber tesoro y eso, porque al fin y al cabo... No recuerdo quién era el malo final del strikers. No recuerdo por qué ese mundo también era ligeramente distinto... Que el tesoro, que los palacios de alguna forma. Pero bueno, da igual, tú pegarle a las cosas y ya veremos. Si el rey en sombra habrá un tesoro en alguna parte. Puede que hasta logramos despertar su corazón. Es que no puedes saberlo por su olor o algo, Morgana. Venga, usa tus instintos animales. Deja de tratarme como si fuera una bestia. Es más, no he detectado ningún tesoro por esta zona. Yo tampoco vi nada que pudiera serlo cuando me lavo el cerebro. ¿Y qué pasa con el aviso? No le hemos enviado ninguno a nadie. ¿Y si no hay un tesoro que detectar? Lo único que hace un aviso es que el tesoro se materialice para que podamos robarlo. Si no existe ninguno podemos esperar que un aviso nos ayude. Dejarme un momento, perdonar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Hemos despertado siempre corazones. Además, la clase de persona que es en el mundo real siempre es una mala persona y cuando despertamos el corazón de repente se arrepienten. No hay nunca ningún punto negativo en robar el tesoro. Supongo que eso es cierto. No veo por qué. Bueno, nada de eso cambia el hecho de que tendremos que enfrentarnos a ella en algún momento. Vamos, lo que estoy diciendo es que no tenemos ni para colgar idea de lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que morir a Marie a palos, ¿no? Ryuji, ¿por qué no me sorprende? ¿Es lo que tenemos que hacer? ¿Qué bien se debe vivir con las neuronas justitas para pasar el día? Puesto a que no debemos provocar una desconexión mental, deberíamos abordar la situación de Marie con cautela. Es cierto, si le pegamos una paliza a lo mejor se muere en el mundo real. Eh, que es lo peor que puede pasar. Vale, pues la moriremos a palo con cuidado y nos aseguramos de que sobrehíba. Entonces a una sombra se le despierta el corazón y un aviso se usa para que los tesoros... No es la primera vez ni será la última, pero no tengo ni idea de lo que están hablando estos muchachos. ¿Tú te has enterado de algo, Toshiro? Pues... Es imposible que alguien se entere, estoy muy perdido y me está dando una jaqueca. Sí, yo estoy igual. No obstante, sé que no hay otra que aceptar y entender la verdad de lo que se está fraguando a nuestro alrededor. De lo contrario, seguiremos sin comprender sus conversaciones y acabarán tomándonos por tontos. ¿Ah, en serio? Cuando terminen de hablar les pediré a Nijima y a Sakura que me lo expliquen con palabras sencillas. De esa manera podré ponerte al día con una clase rápida y una sesión de preguntas. Hasta puedo examinarte, a ver si lo has comprendido todo, así podemos respasar las partes que no entiendas. Ah, ahora soy yo la que tiene jaqueca, seguro que no son hermanos. ¿Qué? Lo hago por tu bien. ¿Cómo puedes tomarte la religión a algo tan importante? ¿Por qué están riñendo ahora estos dos? Si no me dieran los puntos de PC, en serio, estos... Eh, ni sé de qué iba esta conversación. He de decir que Toshiro me ha impresionado. Le plantaste cara al enemigo y te mantuviste firme, con eso te has ganado mi respeto. Ah, en serio, tampoco fue gran cosa. Bueno, quizá un poquito, sí. De nuevo, si la escena hubiera sido una escena de vídeo así animada mejor, hubiera quedado mejor. Pero bueno, supongo que vale. Molo mucho, que no se te suba a la cabeza. Me gusta mucho esa bandera. Que no se te suba a la cabeza. Jopé, no le quites la ilusión tan rápido. Dejar que disfrute del momento un poco más. Después de todo, su coraje fue la clave para rescatar a Mako y Yusuke del control de Marie. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me gustaría darte de nuevo las gracias. Yo también te lo agradezco. Me aterra pensar en los insulentes actos que estaría cometiendo de no ser por ti. Venga, basta de álago. Solo hice lo correcto. Y lo hice con esos aires. Yo siento curiosidad por la bandera. Creía que Solerina podía ostentar ese poder. ¿Qué está pasando aquí? Ah, eso es verdad. Por eso a lo mejor puede ser tu persona. Pero ya veremos. Eso es algo que no puedo responder. Lo único... Claro, a lo mejor es su persona, pero a lo mejor también es un familiar muerto de alguna forma. Historias raras. Y ha basado a su persona en ella. Yo qué sé. Eso es algo que no puedo responder. Lo único que sé es que me sentía muy desesperado en ese instante. No hice nada especial para activarla, así que pudo haber sido obra de la bandera. Ya veo. Bueno, aunque no entendemos el funcionamiento de la bandera, seguiremos sufriendo... Seguiríamos sufriendo de no ser por su ayuda. Supongo. Pero madre mía, Irina, qué pedazo de bandera llevas encima. ¿De qué estás...? Sí, puesto que estamos repartiendo elogios, hay que darle las gracias a Irina por ceder la bandera a Toshiro. Cederle, no tuvo opción. Sí, menudo líder y menuda bandera. Esto significa algo distinto en... Un aplauso a las estrellas de este con baterina y su bandera. ¡Bravo! ¿Ya es que oís, se habéis quedado sin elogios para mí? Reconozco que confiaba por completo en que Toshiro lo conseguiría cuando le pase la bandera. Y sí, cuando cambié de manos mis sentimientos se compartieron de alguna manera. Perdón, y sí, cuando cambié de manos... Cambió de manos, mis sentimientos se compartieron de alguna manera. Dicen que hable la posibilidad de que la bandera tenga mente propia. Quizá ha empezado a desarrollar conciencia. Y si empiezo a hablarlos así de repente, sería curioso. Preferiría que solo fuera Morgana la única cosa rara que habla. ¿Quién eres tú para llamar a nadie cosa rara, eh? Venga, va, no tiene sentido estar suponiendo cosas. Por ahora... Quedemos en que la bandera es genial y ya está. ¿En serio? ¿Ya habéis pasado de mí? Eh, sí, sí. Maravilloso todo. Y ahora... Combate. Pues ahora sí que va a haber que hacer. Hay que ir a la tienda, aunque preferiría no hacerlo. Yusuke Makoto. Necesito armas con rango. Rango, te digo. 11 de rango me gusta. Comprado. Equipado. Makoto. Aunque creo que hay alguien que no tiene arma nueva equipada, pero sabes que me da igual. 8 de rango. Fantástico. De nuevo el rango en este juego está cheto. Ahora, no sé si me lo he equipado. ¿Me ha dado la opción? Oye, esta es más cara. Pero sí, está equipada, ¿no? Pone de equipado. Sí, fantástico. Comprale arma al gato. ¿No tiene arma el gato? No tiene arma el gato. 9 de rango. Vale, pues... Aceptado. ¿Por qué soy tan pobre? Ahora no voy a poder fusionar. Bueno, sí voy a poder fusionar siempre que no tenga que sacar personas para hacer fusiones. Pero todo el combate así que va a haber que prepararse de verdad. Fusióname cosas. Y a ver si vemos la fusión mal hecha. Que no la vimos ayer. La semana pasada. Eh... Fusionar. Necesito quedarme con 7 huecos porque tenemos 2 usuarios de personas. Necesito quedarme con 7 personas. Todo lo que sea nuevo, fusionarlo. Hay que rellenar compendio. Además, a mí no Uzu me mola. Restar a los PS al final del turno no me parece mal. Aumenta el daño infligido a objetivos derribados. Lo veo un poco inútil. Aumenta el daño a los objetivos a cubierto. Esto es más probable que me sirva de algo. Aumenta cuando están derribados tienen tan poca vida que es casi tontería. A ver si falla la fusión. De nuevo, aquí los enemigos no tienen mucha vida como para que esto, la fusión, haya salido bien. Nada. Espérate, ¿cuántas personas tengo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Puedo hacer dos fusiones. Mentira. Porque sacrifico, puedo hacer una fusión más. Kusimitama. No, me voy a quedar con 8. Sí que puedo hacer dos fusiones más. Media no me parece mal. Puede que seas para el gato. Aparte, te pongo vista felina y así no hay duda. Sukucaja es entretenido. Sin embargo, creo que voy a buscar personas que tengan auto. Creo que a lo mejor la coña... El problema es no poder tener varias habilidades por persona. Es una guarrada. Si se pudiera, me encantaría tener autosukucaja para todo el mundo. La movilidad en este juego es extra importante. ¿Sabes qué? No te lo iba a haber puesto, pero la he cagado. Pero ya da igual. Y he saltado la animación. A lo mejor hubiera fallado, pero bueno. Quería haberte puesto vista felina. No importa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vale, sí que puedo hacer una fusión más. Hasta nivel 18 tenemos. No es mucho. ¿Cuál es más divertido? Bueno... El caballo con Garu. El perrete con Cío. O el cosa rara con Psi. Creo que la cosa rara con Psi. Porque esto mueve a los enemigos. ¿Existe más su cucaja? No lo sé. Creo que no. Pero estaría cheto si existiera. Pero aquí no creo. Porque aquí las cosas suelen ser rango en lugar de a todos los aliados. No creo que exista. A lo mejor no existe. Aumenta el daño al tener 50% de los Psi está bien. Pero Frey también está bien. Es que Frey... Ahora, fijaos lo divertido de Frey. ¿Vale? Fijaos lo cheto que está Nucelar en este juego. Frey. Frey. Que no Frey la. Que no ma Frey. Frey normal. Inflige daño leve en una zona mediana. Frey normal es zona mediana. No sé por qué. Las habilidades de Nucelar tienen un rango de la hostia. De grande. Pero 50 más por ciento de EPS hace más daño está cheto. Así que lo que hace Nucelar es atraer a la gente al medio de la zona del ataque. Pero es extraño porque tienes que de todas formas... El medio de la zona del ataque tiene que ser un enemigo de todas maneras. Por lo tanto no es tan tan útil. Pero es bastante útil por el rango que tienen. ¿Por qué no me falla ninguna fusión? Nadie quiere al moñigote de papel este raro. Pero bueno, fusionaremos... Ahora equiparemos a la gente. También podría haber roto las armas viejas. Que algo me pagan por ellas. Pero apenas me pagan nada. Pero soy extremadamente pobre. Vale, había misiones que hacer, si no recuerdo mal. Pero antes... No es equipo. Es personas. Vale, ¿a quién necesita personas? Gato. A menos Uzume. Ah, no, pero no le puse media al final. Tú ya tienes persona equipada. Tú tienes persona equipada. Tú no tienes persona equipada. No te voy a poner la que tienes sí o... Porque ya tienes sí, vamos. Ushimitama con... O perro genéricote. Tu fuego. Y tu sudama. Y ya está. Así tengo sí y nuclear para cuando quiera. Vale. De todas formas, estas personas van a durar cero coma. Había misiones por hacer, ¿verdad? Necesitamos repartir puntos. Eso es bueno. Míralo. Para los dos nuevos que han venido. Y para los dos nuevos que han venido después incluso. Fantástico. Y luego ya me equiparé a las habilidades antes del siguiente combate. Que a lo mejor sigamos a por el jefe ya, interrogación. Ay, qué inquieto estoy, joder. Esto no viene muy a cuento. Y es que quiero salir a moverme un poco, pero no podemos. Y todo por culpa del maldito ejército de Mariet. Si no les dejáramos recuperar fuerzas. Me estresa esta preocupación constante y andarnos con tanto sigilo. Bueno, si queréis desatar el caos, tengo una sugerencia que haceros. Bueno, más bien un favor que pediros. Hay una base del ejército de Mariet por aquí cerca. Me gustaría acabar con ella, pero no me vendría nada mal una ayudita. No habrá un montón de enemigos ahí, suena un poco peligroso. Ya hemos investigado la zona y asegurado una ruta de infiltración. Dentro hay mucho espacio, así que la idea es pillarlos por sorpresa y acabar con ellos rápido. No lo hemos hecho hasta ahora porque no teníamos gente suficiente. Pero ya que contamos con más aliados, deberíamos poder. Eh, así me gusta. Nos bastaría con ir unos pasos a lo brutos, ¿no? Ah, vale. Esta misión, además, ya sé cuál es. Es con Ryuji y es con... Con Haru. Es una misión de atacar a grupos de enemigos porque los dos tienen un huevo de rango. Uno con las explosiones, otro con la escopeta. Que sepas que no es tan fácil como lo haces ver. Necesito a alguien con rango también, entonces, para ayudar. Puede que Makoto, puede que... Erina. Yo puedo echar un cable con eso. O... O Ann también tiene rango. Mis armas vienen de perlas para acabar con grandes grupos de enemigos. Es un grupo... Es una... Las misiones son un poco tutoriales también. Explicación de cómo hacer... Cuando hay ciertas estrategias que utilizar. Suelen ser casos extremos. Supongo que Haru y yo... Lo cual sería más útil si pudieras cambiar de aliado en medio de la misión. Eso también estaría bien. Supongo que Haru y yo vamos abriendo camino. También podemos echarle una mano a Erina, así que ¿por qué no? Eh... Tiraré. Supongo que vosotros dos son los expertos en ataques en zonas grandes. No bajéis la guardia, ¿entendido? Yuju, vamos a ello. Es misión de pegar mucho y bien. Todo el mundo abandona el grupo. A ver. Erina yo creo que es... No, pero espérate un momento. ¿Cuántos turnos tengo? Depende de ello. Voy a coger a Yusuke. Yusuke... No. Yusuke también ataca en área. Perdona. ¿Puedo ver tu arma? Un objetivo multidisparo. Bueno, tú disparas a uno muchas veces. Ah, entonces. Pero ¿veis? Es grupo de enemigos. Tírale. Vale, parece que nos hemos colado sin problema. Hora de acabar con todos ellos. Vaya, vaya, hora de volverse loco y partir cabezas. Concéntrate, Skull. Quiero hacerlo de forma rápida y eficaz. Sí, señora. No se lo está tomando muy en serio. Más te vale no quedarte atrás, Skull. Es un turno o dos turnos. ¿Tres turnos? Ah, pues a lo mejor sí que hubiera podido usar a Erina. Es que apuntar. Ok. Oh, hay un turno extra, además. Mira qué bonito va por ellos. Vale, y esta va a ser la coña. Estos van a ser los que están aquí fuera, la que me pueden fastidiar. Pero podría hacer triángulos. Pero he dejado a Ryuji en mal sitio, posiblemente. ¿Ah? No estamos... Ah, porque tiene que estar el enemigo caído dentro del triángulo. Me cago en la Renfe, jodida. Esto cambia ligeramente la situación. Sin embargo, me quedan dos tontos vivos. Tengo tres turnos, de todas maneras. Pero a lo mejor lo puede haber hecho ligeramente distinto. Aunque puede que aparezcan más refuerzos aún. Ahora. Ah, no os mato. Estaba esperando a lo mejor mataros. ¿Puedo matar a uno de ellos o podría debilitarlos un poquito más? Ah, ya veremos en el siguiente turno. Ah. ¿No ataca? Qué burros. Ya lo sé, ya lo sé. Déjame, yo sé lo que me hago. Maldita escopeta. Vale, nada. Pero te alejo para el triángulo. ¿Qué te parece así? Mejor. Vale. Arreglado. Hay que buscar el ángulo. Siempre hay que buscar un nuevo ángulo en la vida. Ahora. Puede que haya más refuerzos. Puede que no. Vale, fácil. Gente con área. Está cheto. Aunque Ryuji a veces tiene demasiado área. Lo de poder atacar a los aliados es nuevo. En la dificultad normal no estaba. Voy a tener que pensar un poquito y todo. Muy bien, ese era el último. Yuju. Qué bien siente llevar toda la energía acumulada. Lástima que no me den personas en estas misiones. No quiero repetir misiones antiguas. Me da pereza. Estoy de acuerdo. De hecho, aguanto otra ronda más. Ya, nos ha quedado un turno. Y ahora, siempre has tenido tanta energía, Noir. Seguro que no te van los deportes. La verdad es que no. No puede correr. Más bien, me involucro mucho en todo. Hasta cuando cuido del jardín. Si estuvieras blandiendo un hacha, lo entendería. Pero, ¿qué tiene que ver disparar con eso? Blande un hacha con ataque cuerpo a cuerpo. Ya, siento de lujo arrancar las malas hierbas. Yo me dejaría llevar tanto que acabaría destruyéndolas todas hasta que no son malas hierbas. Hasta las que no son malas hierbas. Vale, perdón. ¿En serio? Ojito. Mucho ojito, Skull. Lo mismo te corta hasta ti como te pongas delante. ¡Ey, mierda! Se haga mejor que... ¡Eh, espera un segundo! No soy ningún hierbajo. Joder, esta conversación de besugos. No te preocupes, Skull. Tienes mucho pelo. Así que solo te voy a coger una pizquita de arriba. No me mires así, porfa. Sí, bueno, tú dame puntos. ¿Qué? Y hagamos otra misión. Yo sé que quiere recordar que... Se sentía cuando Mariette te manipula, pero necesita ayuda. Ok. Ah, mira, te lo ponía ahí y desmata a los enemigos en un turno esta vez. Jolinas, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa, Kitagawa? ¿Tiene... ¿Hay algún problema? Mis recuerdos de que cuando estaba bajo el control de Mariette han desaparecido. ¿Y eso es malo? Pues claro, era una experiencia valiosísima y no consigo recordar nada. Si recordar cómo me sentía en ese momento, podría hacer una obra de arte. Necesito recuperar esos recuerdos. Tú haz la grulla y calla, Yusuke. Pues la verdad es que yo no quiero volver a sentir algo así. Me alegra no tener recuerdos de ello. En ese caso yo también coincido en que es mejor no recordar nada. Vaya, parece que no me queda otra que recrear la experiencia. Podré expresar las emociones de quienes están bajo el control de un dictador. Si actúo como tal. Necesito que Anime me diga si estoy desempeñando bien mi papel o no. ¿Estás sordo o qué? ¿Deberías hacerlo por tu cuen... Mira, conmigo no cuentes. Además, lo de estar sordo, ¿por qué? No, eso no me sirve. Necesito una opinión objetiva sobre el asunto en cuestión. Makoto, deberías unirte a nosotros, así podremos recrear la experiencia con todo lujo de detalles. ¿Yo? ¿Y si nos cruzamos con el ejército de Marie? A mí me parece un riesgo innecesario. Con mi habilidad puedo congelar a los enemigos al instante, aunque la retirada siempre es una opción, claro. No os preocupéis, he tenido en cuenta todas las contingencias. Venga, seguidme. Madre mía, da igual lo que le digamos. No va a cambiar de parecer. A ver, sigámosle el rollo hasta que se quede conforme. La verdad es que me ha sorprendido que Yusuke tuviese planes de contingencia y todo. Ya, no sé si... Le está diciendo lo que le sale de los huevos. Al menos Kitagawa se toma la misión en serio. En fin, nosotros también nos desharemos de los enemigos por nuestro lado. ¿Tú qué dices, Toshiro? Muy bien, os dejo el resto a vosotros. Parece que ha habido un giro inesperado en los acontecimientos. Vamos a seguirle la corriente por ahora. Vale, medio segundo. ¿A quién ponemos de tercera vela? Es en un turno. Creo que voy a necesitar movilidad, gato. Este mapa es grande. Aunque puede que no. Porque ahora que recuerdo, mira, el gato está encerrado. Pero bueno, da igual. El tercer aliado no siempre es muy importante. En estas misiones. Suelen ser misiones para dos personajes en particular y el otro. Pues ahí está. Ja, 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 ja. Más ignorantes, quiero oíros gritar como cerdos. Puño de la justicia. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué os parece? Hay algo que no me convence. Creo que has incluido una frase que sobra. ¿Qué nariz nos estás obligando a ver? Creo que nos toca seguirle el rollo hasta que se quede satisfecho. Dudo que podamos... Dudo que podamos... Dudo que podamos tomar uno con tanta calma. Echar un vistazo. Hay enemigos que están claros para hacerle el ataque más uno. ¡Eh, tú cómo te atreves a insultar a la señora Marie! ¿De dónde han salido? No pienso dejar que os escapéis. ¡Atraparlos a todos! ¿Cómo vas a interrumpir? Estaba ocupado, pero si insistes en ponerte en nuestro camino, no tendré piedad. Vale, espérate un momento. Aquí hay que hacer múltiples triángulos. Es un turno. Aquí tenemos un A por ellos. Ahí arriba tenemos otro A por ellos. Makoto. Ahí tenemos un A por ellos. Y eso es todo. Por tu lado. Vale. Tú eres una punta del triángulo. Por aquí tendrá que estar la segunda punta del triángulo y por aquí la tercera punta del triángulo. Eso es todo, ¿no? Pues gato. Échate más para atrás incluso. Aprovechemos el triángulo lo máximo posible. Me cago en la... Se han cometido errores. No puedo derribarle con la pistola. Reiníciame. Necesito moverle, claro. Si no se me fastidia toda la estrategia. Bueno, estrategia. Estos niveles de verdad es que solamente hay una forma de completarlos la mayoría de ellos. Estos son puzles más que otra cosa. ¿Sabes qué es lo que mola? Cada vez que reinicias la gente dice, vamos a hablar otra vez. Y digo, no, hace falta, no te preocupes. Yo me encargo. O sea que yo también te voy a tener que mover. Porque si no vas a estar en medio, pues... Hay una forma fácil de moverte. Moverte y dejarte en el sitio adecuado, por cierto. Dentro del triángulo. Tendremos que... Tú eres un problema. Tú puedes no quedarte dentro del triángulo. Tengo que moverte. Necesito que este pavo esté dentro del triángulo. Si le disparo... Puedo moverme más, pero entonces el que no está dentro del triángulo es el de arriba. Tengo un problema. A ver, fíjate la distancia de Frey, por cierto. Frey no llega. También tengo... Sí, pero normalmente no debería tener... Sí. Qué extraño. Que Frey no llegue ahí arriba. Espera un momento, sí que llega. Ah, vale, entonces no he dicho nada. Sí que llega. Fíjate el rango de Frey cuál es. Es que es ridículo. Me parecía raro que no pudiera usar Frey para esto. Era lo que tenía que hacer. Así atraigo a la gente. Además se queda más en grupito. Voy a hacer el triángulo, pero el triángulo no llego tan lejos como me gustaría. Quieto, parado. Ah, sí solamente voy a ir al de abajo. Pero espérate, da igual porque este tío ahora es a por ellos también. Necesito más triángulo, más rango en mi triángulo. Cuanto más grande mejor. Aún así este tío es el que me jode la... Me jode el plan. Aunque puede que no. Ahora. Vale. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. El plan funciona. Aunque Gato se teme más atrás. Porque puedo hacer un triángulo por aquí y luego otro triángulo después de haberme movido. Y puedo matar al tonto de arriba. Esta debería ser la clave. Que tengo dos ataques, no solo uno. Perfecto. Vale, ya está. No hay problema. La trigonometría vuelve a ganar. Poder angular. Derrota a todos mis enemigos. Y ya está. ¿Esto te ha servido de algo, Yusuke? Ahora que nos hemos hecho los obstáculos, podremos empezar de nuevo. ¿Qué? ¿Todavía estamos con eso? Obviamente. Aún no me siento como si me hubieran lavado el cerebro. ¿Alguien me cuenta qué clase de cosas dije mientras estaba en ese estado? Igual me ha ido a repetir todo lo que dije. Mario te obligó a referirte a ti como mocoso, mugriento y miserable. ¿Lo hizo? ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer eso? Eh, no pasa nada. No deberías tomarte a pecho lo que te diga, ¿sabes? La mugre es un elemento precioso y de lo más nutritivo. No permitiré que nadie la insulte así como así. Espera, ¿eso es lo que te molesta? Esperaba poder entender mejor el lavado del cerebro, pero por desgracia se escapa de mi comprensión. Una pena. Todo, cada loco con su tema. ¡Qué vergüenza! Este tema es demasiado desagradable para mí, aunque me duela de olvidarme de todo esto. Muy bien, ya hemos terminado aquí. Volvamos. ¿Hemos hecho todo eso para nada? ¿Creéis que es mejor no pensar en él? Creo que es mejor no pensar en el tema. Eso solo empeorará las cosas. Pues eso, una grandísima pérdida de tiempo. Dame puntos. Cuando pensamos que se iba a cansar con Yusuke, lo dijo. Dios, no me acuerdo. Pues vale, nada más que hablar, ¿no? Estamos bien. Maravilloso. Ahora sí, repartamos puntos. Y eso es aquí. Tenemos bonitos puntos, sobre todo para los aliados que acaban de llegar, obviamente, pero... Que no se me olvide hacer esto, que es importante. Aumentar la desesperación va a ser bueno porque los ataques de Iga quitan bastante. Y me gustaría que quitaran un poquito más. Por otra parte... Aumentar el daño a distancia... Cuando estamos en carga, aumentar el movimiento no está mal tampoco. Rakukaja está bien. Anda, pues sí que hay Makarukaja, por ejemplo. Aumentar la defensa de todos los aliados. Si hubiera Auto Makarukaja, que eso ya no creo. La de velocidad, la que me gustaría, la verdad. Eso sería interesante, pero... Que dé a todos los aliados y que no sea un área es interesante. A lo mejor podría merecer la pena eventualmente, pero por ahora más daño. Burro, grande, ande o no ande. Gato, podrías tener Garula, a lo mejor, o podrías tener Día por si la vaca flacas. Luego, cuando se incluye, aumenta los P máximos también me gustaría, pero por si acaso. Maragi es una idea, pero por ahora ya tienes rango. Recupérate puntos de vida. Más electricidad. ¡Eh, eh, eh! Tú tienes... Sí que existe. Este tío tiene Auto Tarukaja y Auto Matarukaja. Eso es interesante. Eso es una cosa que a lo mejor me podría interesar. También podría recuperar TPS, pero tienes bastantes por ahora. Creo que voy a intentar coger Auto Mataru. Podría ser entretenido. Pero lo del movimiento, la verdad es que me gustaría más aún. Si alguien lo tuviera, debería priorizarlo. Mapseo... O sea, perdón, Mapse... Cuando se incluye como miembro, el ataque aumenta... Aunque creo que tu ataque era... ¿Cuerpo a cuerpo? No me acuerdo. Cuando carga está activa, el alcance de los ataques a distancia aumenta en una casilla. Ah, esta con carca corre más. Vale, interesante. Pero bueno. Qué raro. No recuerdo que tú tuvieras Diamrita en el original. Podría aumentar la hipnosis o podría ponerte... Pues más hipnosis. Ya está. Tú. Masuku. Ok. Es una locura, puede, pero sí que hay. No sabía que tenías Masuku, caja, colega. Automasuku, automa por culo. Al principio del combate tenemos todos más velocidad. Creo que esto puede ser una diferencia interesante. Incluso puedo ponerte hasta una habilidad que no te he puesto. Como tienes zona reducida, tú te esperarás a ponerte esto, pero esto es barato. Pues esto, ¿qué hace tú pasivas? Ataque a distancia. Y cuando estás en carga aumenta el retroceso de ataques cuerpo a cuerpo un poco inútil, pero ok. Toma bufula también. A lo loco. Pues sí que no sabía en mi partida que está jugando yo no tengo esto. Será lo siguiente que le compre automa a su cucaja. Vale, le cuesta 50 puntos en total. Pero es que es autocorrer para todo el mundo. Eso está bastante, bastantillo bien. Y tú... Te voy a poner Frey Lime a Frey como los locos. Porque tiene mucho rango y ataque y bueno y todo eso. Aparte también tienes media. Y recupera todo el salió. Pensaba que eran ataques en área. No he comprado los me de las habilidades de curación. Ni de apoyo. Vale, y por cierto, tú aumentas el ataque cuerpo a cuerpo. Y aumentas el movimiento en una casilla. O podrías aumentarte el rango si te llevo a comprar esto eventualmente. Ok. Cuerpo a cuerpo entonces. Vale. Y creo que no tengo puntos para hacer nada más. Pues vale. Pues a lo mejor Fox va a ser interesante llevarlo. Hagamos una misión, aunque no creo que sea el jefe todavía. Me parece que queda más otra cosa que hacer antes o un par, no lo sé. Tendremos que mongear un poquito antes de hacer las cosas. Antes solo tenía lluvia de Anrita. Oh. Ahora se llama Anrita y es distinto. Bueno. ¿Qué más da? Hagamos misión. No se me ha quedado nada por hacer, ¿verdad? Creo que esta vez no. Vale, ahora he discutido el siguiente paso. Ah, pero los ladrones fantasma vuelven a Estados Unidos, pero el ejército de Marie no es para tomarse la ligera. Sería ideal aprovechar esta inercia para derrotar a Marie. No sé si sea posible, nos superan el número por mucho, nuestras probabilidades de ganar son ínfimas. Creo que tengo una idea para aumentar esas posibilidades. Llevamos un tiempo oyendo rumores. Sobre un lugar donde tienen prisioneros a los miembros del ejército rebelde, a liberar prisioneros otra vez. Prisioneros, eso sí que suena chungo. Hace poco me informaron de que por fin habían logrado encontrar la entrada a la prisión. Sí, muchos de nuestros camaradas han sido encarcelados en este horrible lugar. Me gustaría liberarlos lo antes posible. ¿Estáis dispuestos a ayudarme? Sí, eso nos vendría muy bien para quebrar la balanza. No tenemos motivos para negarnos. No me apetece. Quiero ir a por el jefe ya. Un momento, nos falta información. Reunamos todo lo que podamos, toda la que podamos. Después idearemos una estrategia bien cuidada. Designamos un equipo de reconocimiento de la zona mientras hacemos simulaciones. Designamos un equipo de reconocimiento en la zona mientras hacemos simulaciones. Luego discutiremos la operación. Ajá, muy bien, venga, en marcha. ¿Ha suído algo de lo que he dicho? ¿Tenemos alguna idea del nivel de seguridad que hay en esta prisión? No sabemos el número exacto de guardias que hay apostados allí. Sin embargo, sabemos que la entrada está bien protegida. Después de nuestra instrucción en la plaza, seguro que María ha puesto todos en alerta máxima. Bueno, podemos ir para allá para verlo con nuestros propios ojos, cómo está la situación. Entonces os guiaremos hasta la prisión. Avisadme cuando estéis listos para partir. Cómo que no superan en números y tenemos una cantidad de rebeldes ilimitada que sepamos. No hacen más que aparecer más y más, aunque se han sacrificado no sé cuántos para salvarnos en la misión anterior. ¡Ahí está! La despreciable prisión donde han arrojado a nuestros compatriotas. Tenemos que evitar que nos descubran. No estamos llamando demasiada atención en esta esquina, ¿no? Eh, ten cuidado, casi me echas fuera. Oye, deja de empujarme. Pues deja de merecértelo. Vaya, hay más guardias de lo que esperaba. ¿Dónde habrá ido ese desgraciado? No puede andar lejos, le atraparemos. Anda, ¿están buscando a alguien? Chicos, allí. ¡Ahí! Y ahora tiene voz. Pues nada. Buena pregunta. Ayudémosle de todas maneras. Volvamos con refuerzos. Veamos qué pasa con qué refuerzos. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Vos pa' qué me preguntáis? Parece que estamos en la misma página. Bien, vamos a ir a ir a ayudarlo. ¿Espera que me abandone uno de mis propios, justo en frente de mí? Nunca dije que le abandone. Lo que estoy diciendo es que no podemos atender de actuar desgraciadamente aquí. Hmm, la mayoría puede tener la ventaja en números, pero no es como si se están todos en un lugar. De lo que estoy grabando, los legionarios están spreadados muy hilos ahora mismo. Oh, Dios mío, ¿estás definiendo guerra de guerrilla? ¿Futaba? ¿Así? Entonces podemos con ellos. Entonces a por ellos. También podemos rescatar a ese tipo e infiltrarnos como estábamos planeando hacer. No hay nadie. Solo está él solo. No hay por qué alertar a nadie. ¿Ves? Ya está, vámonos. Pero ahora de repente hemos hecho que haya gente. Ok. Vale. ¿A quién llevo? No tengo ni idea. Parece que hay bastante territorio que recorrer Morgana. Ryuji. Uh, Yusuke también corre. Aparte nos da velocidad a todo el mundo, ¿sabes qué? Como nos da velocidad a todo el mundo... ¿Tú no tenías 5 de movimiento? ¿Tú estás ganando movimiento ahora, últimamente? A la postoma. ¿No querías rescatar rebeldes? Pues también te metes. Creo que a Yusuke me lo voy a reservar para otra misión en la que a lo mejor sí que tengamos que correr bien o a lo mejor te ha que llevar a gente que corre menos. Véase Makoto Haruyan. Uff. ¿Qué poco corréis? Necesitamos más movimiento. Tengo que a lo mejor comprar las pasivas de movimiento para la gente esa que tenga menos movimiento. Pues sale. Y ya a mí que me parecía que corría poco. ¿Marie el primer día? ¿Le han subido la velocidad de alguna forma? Es que mira al gato, macho. Es que es una locura. Es que el movimiento de todas formas aquí lo deciden de una forma un poco rara. ¿Es el movimiento desde donde has empezado? ¿No el movimiento realmente? ¿No las casillas realmente que tienes que moverte? Es una cosa que no me acostumbro del todo. La pregunta de aquí va a ser ¿A dónde pueden llegar tus aliados? Porque el gato ha aparecido de todas formas en la zona más favorecedora. Y es al que menos le hace falta. Esto también lo detesto, macho. A no poder pasar entre los aliados. Es lo peor cuando no colocas a la gente ahí todo bien. El caso es que podría hacer fácilmente aquí un Magaru. Y dejarlo fácil para que los aliados puedan hacer un ataque de uno más. Pero para eso tienen que ver a los enemigos. Y no va a ocurrir. Esperemos tranquilamente un turno por aquí si os parece. Bueno, como sea. Vamos. Oye, ¿cuáles son los objetivos? Eso es malo. Eso es malo. Le ha dado velocidad. Ocho turnos, nadie se ha abatido. Vale. Pero es derrotar a todos los enemigos, ¿no? No tenemos que llegar a ningún lado, ¿no? Oye, esta no fue... Esta es la misión que hicimos la primera. Que tuvimos que ver de los aliados. Ahora que me doy cuenta. Pone supera la fase. Es extraño que no ponga... Ah, no. Sí, derrotar a todos los enemigos en diez turnos. Estaba solamente mirando los tres estrellitas. A ver. ¿Qué haría el zorro? Porque aquí tenemos posibilidades interesantes de hacer un triángulo bueno. Por desgracia. No sé los dos de atrás cómo voy a hacerlos con ellos. Porque este nos va a pegar. Qué escopetazo mete esto, ¿no? ¿Y Zionga también quita una burra? ¿Sabes qué? No, no puedo. Tengo que hacer... Me han demasiado arriesgado. ¿A qué es lo peor que puede pasar? Voy a hacerlo. Deberíamos poder. Partesana brillante y le pego a ambos. Y gano un turno extra. Y ahora aquí va a estar la coña. Ryuji, ¿cómo de ganas tienes de quedarte al lado del tipo este? Tope de botones. ¡Y no se muere! Ya que es lo peor que... Da igual, esto no debería alertarle. Pero he dejado al gato en la peor posición del mundo y van a salir refuerzos, es obvio. Pero a lo mejor si me los cargo en un turno... A lo mejor no he dicho nada. Es que la escopeta quita bien, ¿eh? Menos mal que no estaba Erina al lado, que no me acuerdo que tengo daño aliado. No hagas lo que es obvio que vas a hacer. Además vas a ganar un turno extra. Ese tío me va a pegar. No llega el gato, menos mal. Oye, aquí hay... Ocho turnos, ¿eh? Ok. Si, la gente... El resto de gente está demasiado lejos. Y esos les van a dar velocidad. Vamos a ir todo lo lejos que podamos. Ryuji llegaría a saber a ese enemigo. Podemos con este. Hacemos esto y un Zionga y ese tío está muerto. Ahora, Ryuji no es el que tiene más puntos de habilidad del universo. O sea que tampoco spamear muchos ataques con él. Ahora. Erina tiene de rival a la gente. Debo aprovecharlo. Sobre todo por estos dos que van a venir. Aunque han decidido tirárselo al mismo los dos. No llegáis, no llegáis. Vale. Maravilloso. Ryuji, tu ranko me va a venir muy bien ahora. Esto puede salir bien. Ellos vienen, no te llegan a pegar. Y la liamos. ¿A dónde? ¿Por qué te quedas tan lejos? ¡Egg! Necesitamos un triángulo bueno en estas situaciones. ¡Egg! 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 No es suficientemente bueno. Esto es bueno. Y ahora nos lo cargamos ahora. Fácil. Y encima todavía tiene turno extra ese otro. Fantástico. Pues Erina, necesito que corras por Slash. Está más atrás. Creo que le dispara al gato sin querer. La cámara no me ha ayudado. Perdón. No me ha ayudado a darme cuenta de ese pequeño detalle y puede que importante. Tengo bandera de libertad. Podría curarme, pero no es necesario. Ojalá llegara. Utilizar aquí la parte sana casi es tontería. Creo que voy a quedarme en pausa otra vez para ganar el buffo de derribar a la gente con el primer disparo. Además, estos por su cuenta no hacen mucho. Vale. Hagamos lo de siempre. ¡Deja de pegarle al gato! ¿Qué te ha hecho el gato? Que sí que ya lo sé. Tranquilidad en los medios. ¡Ah! Lástima que no sea suficiente para todos. Pero bueno. Ryuji, estás en cuenca, por cierto. ¿Te lo ha dicho alguien? Ese de ahí no se derriba. Contaba con que se derribaría. Espérate que tengo un plan. ¡Garu! ¿El Garu no va a hacer que se impacte uno con otro? Pues ataque cuerpo a cuerpo. Me sirve también. Por joder. Más que por otra cosa. Me sirve. De casualidad, pero me sirve. Están en restito. ¡Mira qué bien! ¿En cuántos turnos querían que hiciéramos esto? Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Uy, perdón, gato! ¿Por qué solo me pego al gato? Nada más que cobrar. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y sin usar chetos de velocidad. Cinco turnos. El modo difícil no es tan difícil. Solamente es lo de poder dañar a los aliados, que te complica un poco las cosas, y lo de los ángulos de disparo. Por lo demás, yo creo que es igual al modo normal. No es muy difícil. ¡Para nada! Genial, se acaban los enemigos de esta zona. Ahora podemos ayudar a ese pobre por fin. Sí, ya le hemos ayudado. ¿Estás bien? Sí, capitana. ¿Tú me has salvado? Sí, ha participado en la misión. Ahora no, vamos, te ayudaré. Muy bien, sacamos de aquí rápido. Y aquí esa misión ha sido más de relleno que nada. ¡Buen trabajo, gente! Capitán, asistiré a nuestro camaraderito ahora mismo. Sí, gracias. Eso está hecho. Descansar bien y recuperar fuerzas. Por un momento me preocupé, pero me alegro de que haya salido bien. Aún así, un prisionero ha escapado y le hemos llevado a cabo una emboscada a pesar de la seguridad que había. Hablando de emboscadas, ¿cómo es posible que haya un juego de este tipo de estrategia y no tengamos...? Tenemos pistolas, señores. Nadie se le ha ocurrido cuando nos quedamos haciendo lo de carga que no hemos atacado. ¿Nos podamos quedar en guardia como la gente normal en juegos de estrategia que se queda en guardia cuando tiene pistolas? ¿Y si a alguien se acerca le disparamos y tal? ¿No se le ha ocurrido a nadie? ¿Por qué me han quitado mi overwatch? ¿Me han quitado mi ataque guardia? Aún así, el prisionero ha escapado, él solo, de alguna forma, y hemos llevado a cabo una emboscada a pesar de la seguridad que había, sí. Estoy segura de que María está que echa chispas. No me gustaría estar ahora en ese castillo. No quiero ni imaginarme lo que te pongan en una tarta es hasta gracioso comparado a lo que nos tendrá preparado. Oye, ¿y la gente que está dentro de la tarta cómo respira? Pregunta. Y no hay forma de averiguar qué es lo próximo que inventará... Intentará, perdón. Dicho esto, deberíamos tratar de descansar un poco. No podemos alzar una estrategia si estamos exhaustos. Oye... Define descansar. ¿Cuánto tiempo llevamos en este mundo? ¿Dormimos arriba todos juntos? Solo hay una cama y ni siquiera es una cama. Es una especie de colchón encima de unas cajas. Y un sofá. Antiguo. Sin queja alguna, estaba deseando echarme una siesta. ¿Dónde? Ah, yo también podía echarme un ratito. Oh, bueno, si querías descansar un rato, señorita Ann, yo puedo hacerte compañía. No temas, amigo mío, si lo que buscas es un compañero de siestas, lo has encontrado. De hecho, tus dimensiones y texturas hacen de ti la almohada perfecta para currucarse, justo lo que estaba buscando. ¡Duce sueño, gatito! ¡Duce sueño, gatito! ¿Anime, podemos hablar? ¿Qué ocurre? Nada, no te preocupes. ¿Cómo que...? No... Esto no es una contestación a lo que te ha preguntado. ¿Qué? Bueno, es algo que preferiría que no escucharan los demás. Habremos en otra parte como sabes quién es el prota, ¿eh? Gracias por... Gracias por... Y ahora esto tiene voz. ¿La introducción a esto no tiene voz? ¿Pero esto sí tiene voz? No entiendo. ¿Cuándo? Deberías decírselo a Toshiro. No te preocupes, ¿por qué sacas esto ahora? Aparte de por qué tiraron de bala y todo eso y realmente eso ha ocurrido hace poco. Eh, qué más da. Puede o puede que no sea malo, todavía no me fío de él. No te preocupes, ¿no? Oh, no te preocupes conmigo. Sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes. Yo soy igual... Bah, sí, ¿por qué no? Soy muchas cosas. Soy lo que quiero que se... No te preocupes. No te preocupes conmigo. Es como si os conocierais de antes, de verdad, ¿eh? No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. Sí, ya, bueno, es la misma excusa que utiliza también Makoto y aún así como nuestro consejero, aunque no es por presumir, ¿eh? ¿En serio? Sí, compartiré los detalles con todos una vez que nos reconvenímos como grupo. Hasta entonces, les recomiendo que nos acompañen en tener un descanso. Estoy seguro de que ustedes están muy descanso. Maravilloso. Pero... Persona obtenida. Nunca me fijo a veces en los mensajes que me pone ahí arriba como que ha obtenido una persona. ¿Por el diálogo ese? Ok. Vamos a ver lo que hace el diálogo, pero es que no me acuerdo porque queda poco para ir a atacar a... A... ¿Cómo se llame? A Marie. Aún así, seguramente lo deberíamos dejar para el próximo día. Porque seguramente se van a emisionar en varias fases. A ver si me dan alguna otra misión de hacer el Monger. Y la hacemos para terminar. Al fin y al cabo es la parte más entretenida, casi. Son como puzles. Aunque a veces fastidian. Y ahora no tiene voz. Muy bien, acercados todos. Os contaré lo que sabemos sobre el sistema de seguridad de Marie. Y esto es parte de la historia, se supone. Esto no es cosas secundarias. Después del cacao que se montó en la plaza, Marie está desesperada por capturarnos. Teniendo en cuenta la orgullosa que es, seguro que querrá darnos un buen escarmiento. Pero... Somos la banda más buscada de estos lares. ¿Eso no complica las cosas de cara a un ataque? De hecho, creo que podemos usarlo a nuestro favor. Veréis, Marie está redirigiendo a sus tropas en su obsesión por encontrarnos. Un número considerable de legionarios ha sido reubicado en la ciudad. Lo cual quiere decir que... La seguridad alrededor de la prisión debe ser más débil ahora mismo. Entre defender la prisión y hacernos sus prisioneros, creo que Marie está mucho más enfocada en lo segundo. Eso significa que si queremos atraer más soldados lejos de nuestro objetivo, nuestro plan debería ser... Atraer al enemigo lejos de allí. Entregarte a Marie... No puedo evitarlo. ¡Eh, no tiene gracia! Imagina lo que sería capaz de hacerme. Bueno, mejor no te lo imagines. ¿Qué? Por favor, dime que era una broma. ¡Polleces un momento! ¿Por qué me miráis todos así? Eh... ¿Podemos centrarnos? Lo que intento decir es que tendremos que crear una especie de señuelo, ¿no? Eh... Sí, EGM, eso es. Designaremos una unidad de señuelo para traer la atención del ejército de Marie todo lo posible. Al final dará la orden a los guardias de la prisión para que la persigan también y en ese momento atacaremos. Este plan requiere una unidad separada en dos grupos. Sí, una unidad para alejar a las fuerzas rivales y otra para liberar a los rebeldes prisioneros. Un momento, no es un plan demasiado arriesgado para el grupo que hará de Cebo, pues a lo mejor a ese equipo le pongo lo de correr. Y si casi todos los soldados de Marie van tras ellos, lo más probable es que los atrapen. Por eso estableceremos una vía de escape preventiva, una trampa para los legionarios que vayan tras ellos. De esta forma el grupo de señuelo no solo escapará, sino que hará caer a sus perseguidores en una trampa. Sí, y si los contenemos en esa zona, el otro grupo podrá unirse al ataque tras liberar a los prisioneros. Una estrategia basada en nuestra debilidad para que juegue a nuestro favor, un poco arriesgado, pero... Cuenta conmigo, antes que nada, ¿quién va a ser el Cebo? Yo lo haré, tú serías apto si lo te ha tocado. No puedo evitarlo. Es una bala cuando se trata de seguir corriendo, pero me lo imagino metiendo la pata y haciendo que nos pillen. Ni hablar, no, se me ocurriría arruinar mi propia estrategia, me quedaría sin fuerzas enseguida y me pillarían. No es para estar orgulloso, pero lo entiendo. Si algo está claro es que yo no puedo hacer de señuelo. En lugar de eso me gustaría proponer a Erina. Eh, para el caso puede o puede que no sea lo mismo. De nuevo, la teoría de que Erina es una persona... Es posible. ¿A mí? Conoces el terreno mejor que nadie y tu ejénito rebelde será crucial para llevar a cabo el plan. Pero sobre todo tienes lo que un señor necesita para triunfar, el valor de enfrentarte a un enemigo abrumador. Por cierto, en la historia, en lo que he jugado yo por mi cuenta, no ha habido ninguna implicación de nada de que Erina sea una persona, pero no se oían dicho algo que no sé por qué me ha dado la idea. No recuerdo qué era exactamente, pero me ha venido así de repente. Hey, bueno, gracias por el cumplido. Cuenta conmigo, Toshiro, si de verdad hubiera alguna cosa que fuera de verdad spoiler de la historia, no lo diría. O lo propondría como posibilidad y ya está. Seguramente proponga las cosas según se me vayan ocurriendo. Porque en el siguiente capítulo, al poco de empezar, es como, vale, este personaje es esto, y luego resulta que era eso. Pero bueno... Eh... Propondría... O sea, haré las cosas como se me fueron ocurriendo cuando lo jugué por mi cuenta. Pero... Eso no ha ocurrido, pero es una teoría que se me ha ocurrido y me gusta hacer teorías descabelladas. ¡Cuenta conmigo, Toshiro! Pues está decidido, el grupo de señores estará formado por Erina y ejércitos rebeldes. Y seguramente el equipo de huir va a tener a Yusuke esta vez. En cuanto al ruto de escape y la trampa, puliré los detalles con Sakura después. ¿Os parece bien a todos? ¡Manos a la obra! Lo conseguiremos. Se me hace raro que la llames Sakura. Siempre cuando dices Sakura pienso en el padre. Bueno, padre. Eh... Sí, vamos. Sí, seguro que funciona. Trabajaremos juntos y el ejército de Marie no será rival para nosotros. ¡Anime! ¡Prépárate bien antes de partir! Comenzaremos la operación cuando des la orden. Tengo nuevas personas, a lo mejor podría fusionar. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer esta misión. ¡Qué demonios! Y así dejamos el combate contra el jefe para el próximo hablar. ¡Nunca cuento con eso! Pero aún así, me gustaría hacer la misión. Porque va a ser una misión en dos partes. Teniendo en cuenta el terreno, quizás sea mejor colocar aquí y por aquí las trampas. Ah, tiene sentido. Así Irina puede huir por esta ruta en lugar de por el camino largo. ¡Ah! ¡Hola, mona! ¡Hola, anime! Así hoy ya estamos ultimando la estrategia del sueño. ¿Por qué? ¿Por qué estas escenas son como... ¡Ah, hola! De repente habéis venido. ¿Dónde hemos estado? Tú te has dado cuenta que esto es una sala relativamente pequeña. Somos 10 personas aquí metidos, más los pequeños NPCs estos que van por ahí arriba correteando de vez en cuando. ¿O hemos estado en el váter? ¿O arriba? Que ni siquiera han llegado a mostrar el ático aquí. A lo mejor no existe en esta dimensión paralela. Yo creo que estamos en el váter. Entonces hoy ya estamos ultimando la estrategia del sueño. Pero que digo que no hay mucho espacio aquí como para... ¡Uh! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde estabas? O sea, estamos todos aquí apiñados. ¿Cómo vais? ¿Necesitáis ayuda? Hacerlo vosotros. A mí me da pereza. Seguimos planificando la estrategia. Por lo pronto nuestras posibilidades han mejorado. No puede haber manje de error. Tenemos mucho en juego. La verdad es que llevo mucho tiempo sin estrujarme tanto los sesos. Creo que la cabeza no me da para más. ¿Podrías prepararme un café, polleces? ¡Ah! Yo también quiero. Y no estaría de mal un plato de curry, ya que estás de los grandes, porfa. Ni siquiera en mundos paralelos nos podemos librar de la dieta de curry y café. ¿Has olvidado que no estamos en un restaurante de verdad? Sí, sí. Pero, de todas formas, si los ingredientes y los aparatos están... Oye, tenemos el teléfono amarillo. ¿Creéis que podemos llamar a la profesora? Todo se ha dicho y hay que reconocerle el mérito a este viejete. Es espabilado y tiene mucha intuición. Se ha familiarizado con las habilidades y los puntos fuertes de cada uno. Puede que vuestros ojos solo sea un viejete, pero recordad que soy uno de los diputados más jóvenes, aparte. No le tientes, que a lo mejor nos piden hacer otra misión de escolta y no quiero. En cualquier caso, acepto todo cumplido. Sacar partido a mi intelecto para lograr estrategias es muy fuerte. Eres igual que yo, un ratón de biblioteca cuya arma es su cerebro. Biblioteca, no salías de casa. Yo diría que soy un tipo normal que está un poco por encima de la media. No tengo ni de lejos tu genialidad. Al fin y al cabo, tú fuiste el responsable del pirateo de la transmisión a finales de año, ¿no? Muejeje, eso es alto secreto. Solo puedo decir que no subestimes a la media de original. ¿Crees que puedes seguirme el ritmo, vejete? Ah, más vale que no me subestimes tampoco. Mi mayor destreza es mi don para huir de cualquier peligro, normalmente pasando totalmente desapercibido. Es muy rara que presumas de eso siendo político. Venga, venga, que no tenemos todo el diablo, vamos al asunto. Eso es, hora de culminar la emboscada definitiva. De momento sabemos que Irina irá por esta ruta, lo cual obligará a los enemigos a tomar ese camino. Un segundo ahí hay un punto ciego, y si nos los despegamos hacia el otro lado... Trabajan muy bien juntos, hasta Futabla habla con él con toda naturalidad. Creo que podemos dejarlos a su área, vamos a centrarnos en los preparativos del combate. No quiero ir a hacer más armas. No voy a comprar que son caras. Ah, perdona, polleces. No te olvides de nuestras comandas, ay, no me importaría acompañar el café con un trozo de tarta. ¿Tenemos tarta? Tarta de curry te refieres, ¿no? Yo también quiero curry, 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 tarta, tarta, tarta... Vale. ¡Hobar, supongo que tienes otras cosas que hacer antes! ¿Tienes más personas para fusiones? Me han dado una, se supone, y a lo mejor en otro combate me dieron las típicas tres... ...de haber cumplido objetivos... ...para el próximo día. Vamos a liarla. Vamos a liarla. No tenemos más misiones, ¿verdad? No, sería mucho. Vamos a hacer la misión de verdad, por amor de Dios. Estamos todos los preparados que vamos a estar. Las fusiones que vamos a hacer tampoco van a cambiar grandísimamente las cosas. Ya hemos fusionado hoy. Tampoco me dan tantas personas para fusionar tanto. Y esto tiene voz. Este lugar está cruzando con legionarios. Si nos llegamos a más cerca, nos vamos a ver más tarde. Irina, ¿te copias? Sí, he llegado hasta el punto de comenzar. Vamos a lanzar las cosas al momento en que le doy el señal. Primero, de que el enemigo haga contacto visual, pero mantenga tu distancia. Seguir la ruta predeterminada, asegurando de activar las trapas en el camino. Si puedas mantener la armadura en maría para toda la pursuit, la misión es garantizada para lograr. Espera un momento. No recuerdo esta misión. Comenzando la operación en 3, 2, 1. ¿La misión es solo ella? ¡Ey! ¡Ludia! ¡Ah! ¡Nos encontramos! ¡Qué terrible suerte! ¿Qué vamos a hacer ahora? No, tengo que tener un grupo, ¿no? Es que no recuerdo las... ¿La misión es solo ella? No, tengo que tener un grupo, ¿no? Es que no recuerdo las... ¿La misión es solo ella? No me acordaba. Vale, a ver, un momento, dime qué es lo que había que hacer. 8 turnos. Siendo dañado 5 veces o menos. Vale. Ok. Lo importante es que si disparo al mamarracho ese... ¿Cómo que no lo veis? No es turno extra. No hay forma humana de conseguir turnos extras aquí, ¿verdad? Toda esta gente está en coberturas de verdad, salvo que hiciera esto. Pero claro, no voy a poder tener turno extra, de todas maneras. Pues... Vamos a intentar hacer una partizana brillante que a lo mejor no creo que se muera. La clave será ir por arriba o ir por abajo. La clave va a ser alejarse lo más posible del tonto este de... Si voy por arriba, de todas formas, tengo el pequeño problema del tipo S. Porque está donde yo quiero estar. Voy a tener que explotarle en algún momento. Por abajo está claro que el camino es más rápido. Pero por otra parte tenemos la cosa de que... Nos hieran pocas veces. Aquí el tío este me va a pegar, ¿eh? Tiene rango suficiente. Mmm... Sí, porque puede pegar en diagonal, ¿verdad? Puede pegar en diagonal. Mmm... Podría ponerme aquí. Pero la coña es que no me peguen cinco veces. Eso va a ser lo complicado. ¡Anda, qué tontería! Si con la pistola puedo pegarlos a los dos, pues ya está. Tomad por saco, fuera de mi camino. Una herida. Ahora. ¡Oh! ¡Qué ilusión! A por ellos la pistola que tiene rango. Nunca me acuerdo que tiene rango. Puedo atacar a varias salidas. Esto va a ser la clave. Esa es la clave, 100%. ¡Wiii! ¡Wiii! Lástima que no llego. Va a pegarte un poco mejor, pero por la parte que te den por culo. ¡Mira qué cobertura más buena! ¿Cómo que me dio camino? Si estoy ya casi ahí. Y ahora mis disparos deberían derribar, de todas maneras. Buen trabajo. Me encanta lo de que revienten los barriles con total impunidad. Oye, tú estás ahí regular. Pero por otra parte, me da un poco lo mismo, porque de nuevo... ¿Sabes qué? Pasando. Hasta luego, pringaos. No tengo que matar a cierta cantidad de enemigos, ¿verdad? No. Maravilloso. Solo lo he mandado una vez, además. Como por culo está hecho jeje, he así. Ah, sí. Hay enemigos azules, pero creo que esos son exactamente iguales que los rojos, ¿no? No sé a dónde va. ¡Un momento! Este barril es explosivo. Anda, mira. Y el enemigo es negro. Uno de estos barriles no era como los demás. No me había dado cuenta. Ah, el enemigo este es negro, pero creo que actúa de forma exactamente igual que los demás. Los normales. A lo mejor tiene más vida. 200 de vida contra... 165 de vida. Pues mira, los recolores son más vida. 110 contra 125. Fantástico. Luego me lo cuentas. ¡Va bonos! Pero sí, hay... Fantásticos recolores. Lo cual me va a dar un poco igual. Gracias por las personas. Y ahora hagamos la misión de verdad. No pensaba que tendría que traer un grupo con el INA. Esto no tiene voz. Han avistado al ejército revés dentro del perímetro de la ciudad. ¿Qué? Llevaremos a sus líderes a rastras a los pies de la señorita Marie. ¡En marcha, rápido! Excelente. Y ahora que comience la infiltración. Mueve del culo. No habéis terminado de ensayar para la recepción nupcial. Pero me duelen mucho los pies. Dejemos de bailar samba, aunque sea por un momento. Dejad de llorar y que agar y en cuanto terminéis con la salva, practicad los números para el convite. A todos los que se nieguen serán fustigados. Aguantad un poco más, debemos tener fe en nuestros compañeros. Jeje, que cenutrios. ¿De verdad creéis que van a venir a sal... Parece que lo habéis subestimado al ejército rebelde. Vosotros, ¿cómo habéis entrado aquí? Sentimos interrumpir vuestros ensayos. Hemos venido a liberar a vuestros prisioneros. ¿Quiénes sois? Amigos del ejército rebelde. Gente que odia a Marie. Adivina. Somos polleces tercero para servirte. Venga ya, no os enfaden más. Estamos de vuestra parte. Hemos venido a ayudaros a recuperar este país. ¡Qué insolencia! ¿Cómo os atrevéis? Todas las unidades, venid a mi posición. Intrusos detectados. Ahí vienen gente. Vale. Espérate, si no, si. ¿A quién traemos? Porque esto me ha cogido a quien quería. Tengo que mirar el mapa antes de decidir. Es grande. Es grande. Vale. Es la hora de sacar a Yusuke. Y sabes que al prota también por el daño a distancia, a lo mejor mucho daño a distancia puede ser entretenido. Y Ryuji que también corre más o menos, pero tampoco por si acaso hace falta el gato para la próxima. Aunque Morgana está que le den por saco. El viento está checo. Vamos, todos los que corremos mucho. Aunque hay zonas, a lo mejor no hubiera sido mala idea traer a Ryuji. Hay enemigos muy agrupadetes. Aquí también hay enemigos. ¿Qué pensáis que están haciendo? Parece que están construyendo barricadas. Quizás están reforzando sus defensas. Como vuelvan los enemigos estaremos metidos en un buen lío. Vamos a acabar con esto ya. Cinco turnos para la recompensa. Supera la fase, mata a todo el mundo en cinco turnos. Vale, siete turnos realmente, pero cinco. Uy, ataque velocidad de Yusuke. Tú atacas a un enemigo varias veces, pero no a varios enemigos. Qué lástima. Y bufula no es lo mejor. Y Aji tampoco es lo mejor. Aji a lo mejor... Aji mueve un poco a los enemigos, quieras que no. No es tan malo, entonces. Hazlo. A ver. Te pego a ti en particular. Y me muevo todo lo delante que pueda. Siguiente. Te pego a ti, por ejemplo. Y esto no ha terminado, un momentito. Magalu. Bufu es el peor, aunque congelar fastidia mucho a los grandullones. Vale, te he sacado a un sitio que no es ideal. Pero no pasa nada. Un segundo. Si el gato llegara al grupo este de aquí adelante, podríamos hacer un atrago. Lástima que a lo mejor me pegan. Merece la pena. La voy a liar muy parda. Da igual, merece la pena. La voy a liar parda. ¿Dónde están mis triángulos? No es el mejor triángulo. Nos hemos dejado un grupo de enemigos ahí, pero... ¡Ay, no! Le doy al de abajo. El gato no está en la posición óptima. Y el gato está descubierto. Le van a ganar un turno extra. ¡Ay! Putadilla. Y Yusuke tampoco está en la posición óptima para matar. Pensaba que mataba a todos, pero es que pensaba por algún motivo que el gato estaba arriba todavía. Cuando obviamente no estaba arriba. Lo he utilizado para... Para fastidiar a los otros. Bueno, pues entonces sí que me intento cargar a estos tres. Para cobrar una vez menos aunque sea. Lástima. Tenía el plan, pero no había contado con que el gato lo había posicionado mal. Menos mal que se cura un poquito. Tambores de velocidad. Si estáis encerrados, no podéis salir de ahí. De hecho, sois tres tambores. ¿A quién estáis bufando? Vale. Eso, sin embargo, me viene peor. Gato. No hay dolor. Aguanta. Vale, tú. Agui es más barato. ¿Para qué coño estoy usando Agui? Sí, me temo que tú nada más que vas a poder hacer eso este turno. Protagonista con velocidad. Pensemos en triángulos. Si golpeo aquí, que es mi idea, no estoy en buena posición triangular. Necesito quedarme por aquí arriba. Pero entonces no puedo hacer buen Garu. Necesito que el protagonista le vea. Esa es la broma. Pero es que entonces fíjate qué triángulo más feo voy a hacer. Pero creo que es mi única opción. Bufo no me sirve para lo que quiero. Poco desperdicio, macho. Que no le veamos para dispararle. El caso es que necesito ir para arriba. Voy a tener que gastar, aunque sea caro. ¡No! No hay triángulo porque está muerto. Estaba pensando en triángulos. Pero sabes que va a dar lo mismo. ¿Ves? Claro, no sale triángulo porque el tipo que he derribado no lo he derribado. Lo he matado. Vale, ya entiendo bien la mecánica. Todavía es que no me había quedado del todo claro, eh. Pero por suerte el voltaje está lleno. Y sabes qué? Jueve Fantasma está muy cheto. Porque siempre derriba, aunque estén a cubierto. Esto soluciona mis problemas triangulares. Y van a tener que venir refuerzos, ¿no? Estamos en el turno dos. Vaya, no voy a pillarlos a todos. No me lo puedo creer. Tenía que haber hecho el ataque desde otra posición mejor. ¡Y qué putada! Cambio de planes. ¿Quién necesita triángulos teniendo Eiga que aún así quita? ¡Y no se van a morir! Si los congelo por lo menos siempre puedo matarlos el turno que viene, pero... Pero quería un ataque triangular. Qué fastidio. Yusuke no has hecho nada, aunque la verdad es que mira, con el rango que tenemos gracias a ti no puedo decir que no has hecho nada. Tu sola presencia ya hace bastante. Lo he hecho por hacer, porque con el Eiga se iban a morir, pero bueno. Tres turnos, lástima, lo podríamos haber hecho en dos. De los siete que nos pedían, salvo que vengan refuerzos, ¿no? No vienen refuerzos, no me lo puedo creer. Qué fácil. Y todo gracias a tener velocidad, a casco, porro y sacrificar al gato, pero eso siempre contamos con el sacrificio del gato. Ah, no, que era cinco turnos. Siete era la misión normal. Cinco turnos era la buena. Ah, vale. Estos tres turnos no está mal. Pero podían haber sido dos. Increíble, os habéis merendado a esos legionarios, pero lo podía haber hecho más rápido. Uno de los guardias llevaba esta llave, intentemos abrir las celdas. Aguantad, zagales, os sacaremos de ahí en cero coma. Cállate, Ryuji. Pero, ¿quiénes sois? ¿Y qué dice? ¿Y dices que nos vais a ayudar a recuperar el país? Sí, estamos ayudando a Irina y los demás con eso. ¿Conoces a la capitana? Ahora está en la ciudad, trayendo al ejército de Marie lejos de aquí. Vamos a reunirnos con ella para ayudarla en el asalto. ¿Queréis venir con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Excelente! Primero tenemos que salir de aquí. ¡Venga, muchachos! ¡Nos vamos! El máximo es... Más que difícil. ¿Cómo se llama? En las personas siempre se llama de la misma forma. ¿Sanguinario o algo así? Hay un nivel de dificultad más, pero el nivel de dificultad extra hace que solamente puedas cambiar una vez. Y no me acuerdo qué más. Cambiar algo más. Pero si los enemigos no aumentan de vida... Pero es que claro, si aumentan de vida algunas misiones se volverían imposibles, yo creo. No lo voy a subir a la máxima dificultad, me da pereza. Así está bien. Es Mérciles en inglés, pero no me acuerdo cómo es en español. Creo que es sanguinaria la dificultad o algo así. Hay un nivel más de dificultad, pero no lo voy a cambiar porque me... Pa' que... ¡Allí están! ¡A por ellos! ¿Soldado polémico ponía? ¡Ah! Solo un poco más. Se te pasa por no correr suficiente, aunque corres más de lo que recordaba. ¡Os tenemos a bandijas! Estáis acabado la señora María y hará que os arrepintáis de haberla desafiado. Despiadado, puede ser que se llame así. Eh, veremos quién se va a arrepentir. ¿Qué quieres decir con eso? Ataque, compañerismo... Justo a tiempo, Erina. ¿Para qué los hemos desviado si luego de todas formas venimos nosotros otra vez por aquí? ¡Mierda, hemos caído en su trampa! Pensaba que la trampa iba a ser una trampa física. No, nosotros. ¿Por dónde os haríamos pagar por la tortura que nos habéis hecho pasar? Vamos a darles una lección. Vamos a barrer hasta el último legionario de estas calles. ¿Listos, rebeldes? Eh, al turrón. ¡Sí, soldados a la carga! Morgan ha abandonado el grupo. Oye, esta misión no es la misma de la tarta, no. ¿Qué hace? Ryuji ahí arriba. Por cierto, bloqueado Erina, pero... Esta vez Yusuke y tú... Ryuji. Y Makoto. Vale. ¿Hemos llegado a usar a Makoto? A lo mejor no lo hemos usado todavía. No ha hecho nuzelar suficiente. Vale, vale, vale. ¿Creéis que era una misión de historia o creéis que era un tutorial? Efectivamente, era un tutorial. ¿Podemos aprovechar la altura a nuestro favor? Hay una mecánica más todavía que no nos han enseñado. Que de hecho se veía en todos los trailers. Y alguien me mande a ese de ahí. Sí, el que tienes justo delante, te sigo el ritmo. Tutorial, tutorial, tuto, 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 tuto. Guayba. Esto. Si hay un aliado cerca, les puede disparar. Y te da un turno extra al de arriba, no al de abajo. Si cae una unidad desde un nivel superior, bla, bla, bla. Los aliados pueden hacer ataque consecutivo, pero solamente pueden hacer uno. No pueden hacer varios. Salvo que desbloquees la habilidad, que cuesta puntos. Hace bloqueado el ataque consecutivo en el árbol de habilidades. Pero bueno, el caso es que ahora podría hacer un delicioso triángulo. Lo cual, pretendo aprovechar. ¡Es gratis! Bueno, y ahora no quedarnos tan cerca de ese hombre. Le he tratado a los enemigos en seis turnos. Ahora sí que me entran refuerzos, ¿no? Porque me lo han dejado muy a huevo para hacer ese ataque triple. A ver, prioridades, por favor. No te disparamos, ¿eh? Gracias por la cobertura. Están muy lejos. Y ahora preparar... Ah, por dios, sigue siendo mi turno. Claro, porque he hecho uno más. Siempre puedo disparar. Eso, eso. Ah, no. Pensaba que ibas a dispararte a ti mismo. Siempre puedes confiar en los enemigos. Ven a... A ver. Problema. Es que yo creo que estos enemigos, si no hubiera tardado en derrotarles un turno, hubieran salido en el siguiente turno. Sois muy tontos, no de eso os lo han dicho nunca, pero vale, darme turnos gratis quedándose aquí sin cobertura. Otra vez, otra vez. Guayua. Ahora, podría rematarlos fácil con un Cionga, porras. Pensaba que Cionga tenía rango. Con un Macio también los puedo matar. Pero no voy a poder hacer triángulo porque están fuera de mi rango y no hay forma de que pueda bajar porque están bloqueando las escaleras. Aún así, no voy a hacerlo aún porque hay posibles nuevos triángulos con los aliados que hacer. Y el posicionamiento será importante. Si esto lo pudiera hacer con Makoto, podría ser interesante porque Erina dispara en grupo, pero esta tía no llega. Sin embargo, tengo el poder de la gravedad. Lo que no tengo es el poder de la visión. A ver si nos miramos la vista. Porras. Me pega. A lo mejor no porque está el objeto entre medias y no creo que salte a la misma casilla en la que estoy yo. Si hago un psi, seguro. Lo que sí que podría hacer es esto. Pero va a ser peligroso. Merece la pena. Hay que el daño aliado es un recurso. La vida es un recurso. Aunque haya que cobrar, se cobra con gusto. Siempre que pueda forzar a por ellos. La vida es un recurso a utilizar. Esto lo acepto tranquilamente. Que sí, que sí, que no le pego. Vale, tranquila, tranquila. Que me gusta mucho el ataque a los aliados. ¡Ah! Oye, ¿qué haces tú ahí? Me cago en... No le doy al grande. Que es precisamente al que tengo más interés en darle. ¡Aj! Da igual, cobro Erina. Puede cobrar un poco Makoto también. Muy bien. Ah, sí. Espérate un momento. Puedo mejorar mi triángulo. El triángulo ha sido mejorado. Merece mucho la pena. Makoto se podría mover... No, Makoto es la que ha disparado ya. ¿Verdad? Sí. Makoto disparó ya. Pero esto de repente... Si solamente hubiera rotonto tirado en el suelo, podría hacer un segundo triángulo con Ryuji. Y terminar de súper liarla. Pero, Dios, no tengo visión. Pero me temo que Makoto está en mal sitio. Y ahora Erina tampoco puedo moverla. Eh, por lo menos lo que puedo hacer con esto es... Ganar carga con Ryuji. Pero esto está ya finiquitado. Makoto va a cobrar, pero lo acepto. No le ha pegado. Qué tontería. Vale. Vamos a no hacerlo así. Gracias. Realmente solo quiero el turno extra. Preferiría matarle si es posible. Bien. Es que hay que alejar a ese enemigo de abajo. El triángulo me da igual con que pueda. Tranquilidad. Y esto está... Ácido. Buen trabajo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y Makoto, como no podía ser de otra forma... En la pose del final tiene que salir enseñando el culo. Porque... Es lo que tiene, pero vale. Hecho. Es muy descarado. Imposible. No, es el poder de los triángulos. No puedes comprenderlo. Muy bien. La operación ataque tenaza ha sido un éxito. Ha sido increíble. No puedo creer que hayamos conseguido hacer proceder a un ejército entero. A ver. No ha venido el ejército entero. Primero. Retinémonos en cuanto confirmemos que todos están a salvo. Conociendo a Marie en cuanto se entere de esto saldrá a perseguirnos ella misma. Y tocará jefe. ¿Volvemos al escondite entonces? No hay motivos para quedarnos aquí al descubierto. Ya la habéis oído, chavalada. Hora de darse el piro Ryuji. Cállate. Deja de hablar así. Y esto sí que tiene voz. No entiendo. ¿Por qué algunos diálogos sí y otros no? No es que los diálogos que tengan voz siempre sean los más importantes. Es súper arbitrario. En otras palabras, tendrá un cargo completamente que no sirve para nada. Magnífico. ¿Por qué dar cargos en absoluto? Eh... ¿Para qué me preguntas si nunca contáis conmigo? ¿Qué dices a una promoción, Toshiro? Bueno... Si insistís... Yo definitivamente soy más adecuado para luchar con los brawnes que con brawn. No por favor, por supuesto. Y eso se sienta. Todos estamos contando en ti, Toshiro. Sí. A igualmente. Oh... Rebel Corps ha aumentado la fuerza. Y tenemos un nuevo general para ejecutar. Todo lo que queda queda es el líder enemigo. Vamos a hacer lo mejor y mostrarle a Marie en lo que es. Ahora sí, jefe. Pero lo dejaremos para el próximo día. Pero cada vez estoy más convencido que su puñetera persona. Si lo piensas, si este es el mundo de Toshiro, y por ello lo de que la mujer es la... Que por cierto, ¿no os has explicado qué pasado tenéis en común? ¿No se supone que habías recuperado los recuerdos? ¿O no los habías perdido nunca? Haremos la misión, hablaremos y haremos cosas el próximo día. Y hay habilidades que definitivamente no se me olvidará desbloquearlas. Pero si lo piensas... La tipa esta es la líder del ejército rebelde. Las personas en este juego van todas de rebeldía. Son su espíritu rebelde siempre las personas del persona 5. Yo creo que lo va a ser, maldita sea. Pero entonces luego, ¿cómo la usamos en las misiones? No quiero llevar a Toshiro. Es raro. Aparte, seguro que no corre mucho. Pero bueno. Se acabó por hoy. La semana que viene más. A ver si la semana que viene puedo hacer live. Estoy en mi piernas también, ya veremos. Eh... Y algo más, porque... No sé, como el juego es así lento, hacer más sería más mejor. Pero bueno. Eh... Lo dejamos por hoy. Voy a guardar, que no he guardado. Interrumpe la boda. Más claro, agua. Ahora sí que toca, jefe. Y... Nos vemos mañana. De todas formas, sí que hay live stream y vamos a hacer lo de siempre. O sea, bueno, lo de siempre. Que no lo hicimos la semana que pasada, pero... Eh... Ace Attorney, que definitivamente no es Phoenix Wright. Y eso. Inglaterra y cosas con Herlock Solms y esas movidas. Se acabó. Nos vemos... Mañana. Hasta luego. Adiós.